Hola a todos y bienvenidísimos, pero bienvenidísimos a un nuevo vídeo. En este caso estamos aquí para continuar subiendo de rango en la beta de Inazuma Eleven Heroes Victory Road. Ayer nos quedamos en rango continente y hoy la idea es subir al rango máximo, rango mundo, y como pone en el título, me convertiré en el mejor jugador de la historia de Inazuma Eleven Heroes Victory Road, no me lo creo ni yo, pero es la idea, ¿vale? Rango mundo, esas cosas, me han dicho que tiran mucho de cable en este rango, a ver qué pasa, esperemos que no pase nada, picha, pero a modarle, no es un tobasto, ¿no? Pero tobasto, tobasto, tobasto. Y grande la gente saludando a YouTube, buena es YouTube, a la YouTube, grande ahí los máquinas, yo no tengo sentido, que de hecho la gente que está saludando es gente que me sigue en Twitch. Si es la primera vez que me ves en YouTube o no me sigues en Twitch y me ves en YouTube siempre, sígueme en Twitch, ¿no? Pero tobasto en plan follow que es gratis, que yo venga, sígueme en Twitch, hombre, enróllate a Jim, pásate por Twitch. Y no lo tienes instalado, instáratelo, que no te cuenta todo. Por Twitch, por Twitch el tirón, por Twitch, la verdad, está feo. Vamos a darle, Quillo, vamos a darle, para tener un segatorio, de una, ¿eh? Yo voy aquí ya del tirón, pero del tirón, yo ya voy con la picha totalmente fuera, o sea, me la pela todo, ¿eh? Me la pela todo. Carlos, muchas gracias por el follow, tío. Carlos Llamas, buen nombre, ¿eh? Buen nombre. No serás tu primo de hacer blase, ¿no? José, no te desafío ahora mismo. Carlos, partido clasificatorio, ¿vale? Vamos a sufrir el rango mundo. Luego, si sobra... Hostia, me voy a salir de un flato, perdón. No era agradable para vosotros. Y yo lo que iba a decir... Yo os imagino también. Carlos, por tu culpa, tío. Lo que iba a decir, Quillo, lo que iba a decir... Hostia. Uy, no un hapo, pero se llama Alex. Uy, Alex en rango mundo nivel 25. Uy, Alex. Hacéis del modo on. Y yo que vamos a subir a rango mundo, ¿vale? Y en el caso de que ya pase... En el caso de que tarde bastante poco en subir a rango mundo, pues cojo y hago unas privadas con vosotros, ¿vale? Un rato. Pero la idea principal es subir al rango mundo, ¿vale? Hoy. Así que eso. A ver cómo está este tío. ¿Qué es lo que tiene el pibe? Ya podéis apostar. Vámonos, que nos vamos. Que no tenga sentido. Chicos, apostar. Gano, pierdo, empato. Lo que queráis. ¿Qué tiene el pibe? Y yo no me jodas que baja de rango. Y yo no me jodas que voy a bajar de rango. No me toques la polla, tío. No me toques la puta polla. ¡Qué rico! Tiene más nivel y todo... Intentamos que da empate por la cara, tío. Un momento que va a ser tiempo. Y si acaso le hago una brechilla sin por la cara. Yo tiro. Y le desgasto al portero. Por si acaso con una brecha también. ¡Uh! ¡Ah! ¡Qué puta! Consejo el tiro de cable. No, no, no. Una polla, una polla, una polla. ¡Ah! ¡No! 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 ¡Joputa! ¡Una polla! ¡Que me la tiró, que me la tiró! ¡Vamos! ¡Vamos! Haz la cochina y manda un pase al kero. ¡No, no, no, no! ¡Eh! ¡Falta, falta! Vale, de momento parece equilibrado, ¿eh? O sea, aquí en verdad tampoco se va a notar tanto la diferencia, ¿no? No creo, ¿no, chicos? Tengo todos al amarillito y unos cuantos al naranjita, ¿no? Yo creo que le puedo fundir. Además que si le gano, la experiencia que me va a llegar del pibe este. ¿Vale? ¡Vale! Vale, de tiro, de tiro, de tiro, de tiro. ¡Vamos! ¡Bien, bien, 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 bien! De momento, de momento... De momento yo le he tirado dos veces a la puerta y a mí ninguna, ¿eh? No es tan bueno jugando, ¿eh? No es tan bueno, ¿eh? Nah, me va a bloquear el puto tiro con el muro, tío. Por favor, dime que no lo queda del todo. ¡Ah, hijo puta! Vale, vale, guay. Le tiro de nuevo, ¿eh? Le tiro de nuevo. ¡Qué me la pele, qué me la pele, qué me la pele! ¡Qué me la pele, qué me la pele! ¡Brecha, brecha, va, brecha! ¿Una brechita? Será guapísimo. ¡Feo la entrada por detrás! ¡Nah, nah, 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 nah! No pasa nada, no pasa nada. ¡Ah, hacía separada el hijo puta, por si acaso, ¿no? Bueno, ya ha gastado su buena suerte. ¡Oh! ¡Kevin! ¡Te como la polla, Kevin! ¡Dios! ¡Te como toda la polla! Pero una brechita es en guapa, ¿no? Es en que no tenga sentido, ¿no? ¡Vamos ahí, vamos ahí, vamos ahí! Una brechita, ¿no? Bueno, yo le sigo desgachando, ¿eh? Escuchadme, ¿qué es esto? Escúchame. ¡Ah! Estoy jugando bien, ¿no? ¿En verdad? Me lo he hecho jugando mal ni de coña, ¿eh, chicos? Que tengo al balinchetado, además, ¿eh? ¡Fuera de juego, vale! ¡No, no, no! No pasa nada, no pasa nada. Con ese tío jugué antes. Creo que me tiró del cable. ¡Hostia, pues menudo hijo puta, eh! Menudo hijo de la gran puta, la verdad, ¿eh? Como me tiré del cable, me cago en todo, ¿eh? Porque encima estoy jugando de puta madre, tío. Y me sacó un montón de niveles. Como me tiré del cable, Alex se ha totalmente vetado de cualquier partido que pueda hacer con él, ¿eh? Y me la va a pelar, ¿eh? Vale. Eh, este tío no es bueno, ¿eh? No está bueno jugando. ¡Vamos! No mato dragón. Galería completada. ¡Uh! Cositas, ¿eh? Cositas. Yo ya tengo que ver, tío. Todavía no la he visto, ¿eh? Una brechita, je... Toda esta, ¿no? Si tiré del cable francés. Mínimo, mínimo. No, no. El siguiente tiro es gol. No sé si lo sabéis. Le tiró con Gazelle y se va a ir a la mierda, literal, ¿eh? ¡Uh, descanso, descanso! ¡Uy, uy, uy! Encima ahora yo saco de centro, creo, ¿eh? Ahora saco yo de centro. ¡Uy, uy, uy, uy! La que le espera a este tío. La que le espera a este tío. Voy ganando en posesión y todo, bro. O sea... Se puede hacer, ¿eh? Se puede hacer perfectamente, ¿eh? ¿Qué límites chiqui por 21 contra el suyo y nivel 25? Él está en rango mundo y tiene todos al naranja. Yo, todos al amarillo y un par de... Y... Y tres de los míos al naranja, ¿eh? Escúchame. Cuidado, ¿eh? Alex está cagadísimo. Bueno, y tanto. Es que le voy a bajar de rango y me la pela. Es que le voy a bajar de rango y me la pela, ¿eh? Alex vetado. Cafelazo más cuatro de tiro. Aro, aro, tal cual. Venga. Toma por culo. Vámonos. Yo, ¿qué haces? ¡Oh! ¡Ey, ya, ya! Oh, eh... Para jugar conmigo es después, tío. O sea... En el caso de que... Venga, máquina. Para tu casa, máquina. Venga, venga. ¡Yo! No. No va a hacer a Warren ni de puta coña. No, no. Una polla para ti. Una polla para ti, te lo digo ya, ¿eh? Una polla para ti, ¿eh? Una polla para ti. Una polla para ti. Está jugando contra un amigo mío... ¡Qué bueno! Ya no me habló con él, pero me acaba de hablar para decir... Eh... Para decírmelo. No es coño. O sea que es tu amigo literalmente. ¿Qué dices? Vaya puto genio, ¿eh? Me marca gol. Me marca gol. Qué cabrón. Me marca gol. Me marca gol. Qué cabrón. ¡Sí! Hostia, qué máquina. ¿Cómo va ese Kevin? Que no lo he visto mucho. Eh... Ale, ¿eres tú que estás jugando justo ahora, tío? O sea, ¿en serio? ¿Justo? ¿Justo, tío? ¿Eres tú que estás jugando ahora? Dime que eres tú, Ale. Hay historia. No tiene sentido. No. Ah, vale, 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 vale. Y yo, pues... Qué va esto, tío. Qué va esto. En plan, el Kevin la verdad es que... Va potente. Va potente. Le pongo unas fotos ahí sin sentido alguno y tiene buen tiro, tío. No me lo son las pasivas que no las tiene muy desarrolladas, tío. Pero igualmente va... Va chilling, tío. Va chilling. La verdad, tío. Escúchame, el tío me va ganando, ¿eh? Eh... Kevin Capitán. Lo es, lo es. Y yo como que no tengo tensión, cabrón. ¿Puedo tirar? Vale, le gano, le gano, le gano. Bien. Bien, 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 bien. ¡Vamos! ¡Joder! ¡Vamos! Uno a uno, ¿eh? Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Vale, pues ya está. Escúchame, con empatar me vale, ¿eh? Con empatar me vale, ¿eh? Lo digo ya, ¿eh? Vale, 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 guay. Vamos a dejar que aprecer tiempo. Que el tío este... Es bueno, ¿eh? Bueno, es bueno, ¿eh? Es más bien malillo, de hecho, ¿eh? O sea, el cabrón... Teniendo el nivel que tiene. O sea, tampoco es malo, coño, pero tampoco es el mejor del mundo. Una polla. Una polla. Una polla. Ahora hay cienes de cable que no tenga sentido. No, 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 no. No me sigáis cabrones, tío. Ojo, ¿eh? O se lo huele a caca. Nada, nada. He hecho cadera... Se está quitando la portería. Sí, hombre. ¿A que le meto gol? Pon la cara. No, es que esta mañana, tío... Esta mañana, tío, mití un gol porque el portero se retiró de la portería sin querer, tío. Fue un fuegote gordo, la verdad. No, no, no. No, no, no. Huele empate. No, no, no. Una polla, una polla. Va a tirarme, una polla, una polla. 633. Me la paro, ¿no? Vale, 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 vale. Y nazuma bugs. Pero me gusta la beta. Bueno, mañana, de hecho, hablando de los bugs, tío, vamos a hacer un director reaccionando a bugs. Eso sí que... Cositas. ¡Ah! ¡Ah! ¡No! Y me tiré, cabrón. Brecha, que no tenga sentido. Como haga brecha... Como haga brecha, he hecho historia. Como haga brecha, he hecho historia. Alex, pecho frío. La verdad es que un poco. Nada, pero Alex es máquina, ¿eh? Alex no ha tirado del cable. Ha jugado limpiamente. Han sido cositas, ¿eh? Han sido cositas, la verdad. Muy buen partido, tío. Muy buen partido, la verdad. Yo me he cagado. Yo he visto todo un naranja y he dicho, hostia... Que me cago, ¿eh? Que me cago, que me cago. No, Alex es máquina. Alex es legal. El tío le mete, tío. El tío le mete, la verdad. Empate justo. Ha estado muy bien, tío. Ha estado muy bien, la verdad, el partido. Alex es máquina, que además es colega de... De alguien del chat. No, no, no. Historia pura, ¿eh? Historia pura, la verdad. GG Alex. Cositas. La verdad, cositas. Vale, 10.000 puntos de experiencia. Y gano encima... Un Axel doradito. Dios. Grande, Adri. Muchachos por el follow, tío. Gano dos Gazelle morados también. Está de puta madre, ¿no? Está de puta madre. Le deslumbró la calva de Kevin. Cositas. Ahí están las puestas de Gano de Hima. Que eran de... No, hijos de puta, no. Que es un sonido normal y corriente como se hace un tío de... Pero lo hace una tía... ¡Ah! Es distinto. ¿Vas a jugar con subs? Ash, ya lo he explicado antes, churrita. He dicho que vamos a subir a rango mundo. Y si sobra tiempo, ¿vale? Porque al final yo quiero subir a rango mundo hoy. Que es mi idea principal y directo, ¿vale? Si sobra tiempecito, pues... Coño, pues... Nos ponemos a jugar un ratito con subs. Que era un asal o lo que sea. Rango continente es mucho. Es el tercer rango. O sea, ayer pasamos de caravana a continente. No sé cómo, pero lo hicimos literalmente. O sea... Hicimos eso, tío. O sea, subimos de... Es de caravana a país. Y de país a continente. Ya luego de continente vamos a mundo, tío. Que es el que queremos subir hoy, que es el máximo. ¿Cómo se va a ver la resonancia de este juego? ¡Madre mía! ¡Dios! Me la meto por el culo, pero brutal, tío. Pero brutal. O sea, es una pasada, ¿eh? Es una pasada. No... No tiene sentido, ¿eh? No tiene ningún tipo de sentido. Va a ser una gozada, tío. Que bonito, podéis votar en la encuesta, ¿eh? A ver cuánta gente confía en mí. Es un tío de nivel 25. Y demás, a ver qué es lo que tiene. Y yo no he votado a nadie en la predibro. No he votado a nadie. Y yo, votarse a Argon, hermano. Votarse a Argon es guapo, ¿no? Y yo, para el principio, este tío... Tampoco tiene nada del otro mundo a Himpa hacerme. O sea, tiene unas cuantas cositas, pero... Pero es lo que os digo, en plan... Muy poco, muy poco, ¿eh? No sale Predi. Eh... Y yo, metérselo de los puntos del canal... Y... Y os tiene que salir, ¿vale? En el águio... En el águio me pasa a mí que va a sufrir una derrota, ¿eh? Está puesta. Metérselo de los puntos del canal y os tiene que salir, tío. Seguro. Vale. Yo, ¿qué hacen demás? ¿Qué haces, hilipollas? ¡Qué, qué, qué, qué? ¿Qué me hacéis? ¡Me voy! De hecho no De hecho no De hecho no De hecho me voy a ir Si pierdo Para que les joda más Yo no voy a ser tan buena gente Voy a intentar ganarle A pesar que sea un puto sucio de mierda ¿Vale? Voy a intentar reventarle aún así, ¿eh? ¡Ah! Casi, 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 casi No, no, ya, ya que estamos Ya que estamos, no Lo voy a intentar yo también Que les jodas, vamos ¡Uy! ¡Uy, uy, 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 uy! No, no, que les jodan Que les jodan, ¿eh? No, no, que lo voy a hacer, ¿eh? ¡Que me la pela! Apunta bien recto No, no, sí, sí Eso voy a hacer, eso voy a hacer Ah, ya que estamos con las guarerías No, pues yo también te lo hago, churrita Yo también te lo hago También se hace hacerlo, ¿eh? Ser guarro sabemos todos Jugar bien solo unos pocos Ah, casi, casi, casi Como dice mi madre siempre Apunta recto Bueno, ya intento tirar normal Bueno, bueno, bueno Bueno Bueno, bueno Venga Mágame todo el bicho Mágame todo el bicho, ¿eh? Mágame todo el bicho Bien recto Bien recto Jijiji Jijiji Simple cadena La va a ganar Jijiji ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Es que encima, tío Es que encima, ¿eh? Pero, yo es lo que os digo En plan de que Ahora vamos A ver, mete gol Y me puede ganar Todo lo que tú quieras Pero vamos Que igualmente Yo es lo que os digo Yo voy a tirar el cable Como pierda, ¿eh? Y me la va a pelar Es que me la va a pelar Por guarro, ¿eh? Ahora lo haces pelada Te imaginas, bala, bala Igualmente es 2-0, ¿eh? Voy a intentar Igualmente remontar, ¿eh? Que tampoco es tan bueno O sea, es Es bueno Tiene más nivel que yo y tal Pero Pero se le puede hacer cositas A este tío Ah, pues sea el caballo Ganador, pero estafador Venga Uy, como se la jugó Bueno, el penalti ¿Cómo se la jugó Con el penalti? ¿Cómo se la jugó? Al último segundo salte No, no Es que se va a comer Una tirada de cable histórica, ¿eh? Y me la va a pelar A no ser que el empate Mínimamente Tirada de cable Por sucio O sea Yo de normal No voy a intentar Meterlo al guarro Es lo que Yo no lo voy a intentar nunca Ese final Tira de cable Que doy en la pred Y derrota ¿Qué hacemos con la pred Y sitio del cable Al final? ¿Qué hacemos? A penalti Sería derrota No, si ya sería Si, si pierdo, pierdo Y si gano, gano Sí, sí, sí Será lo suyo Ocho del medio Que le jodan Que le jodan Que le puto jodan 2 a 1 Que no tenga sentido Pero te ganan Por el bug Eso no mola No es esperado Que yo Yo le he intentado Otro gol Que puede hacer Una pedazo de cadena Era brutal Le puedo reventar Perfectamente Yo lo devolvería No, no Tranquilos que le empato Tranquilos que le empato Ya veréis Yo le tiro fuerte Escúchense bien Es remontada Y humillada No, no Como yo le remonte Con una brecha Como yo le empate Con una brecha Ahora Va a ser pura historia Mano celeste al V Mirá Mete una brecha La mano celeste al V Esa es historia No, brecha no Pero vamos Que la ha La ha dejado Medio muerto A mí la parvito A mí la parvito Venga, venga, venga Y yo Y yo Fuerza centrífuga Cabrón Fuerza centrífuga Medio muerto No has hecho nada Te da para poder Te la dar espíritus guerreros En el juego completo Hombre, sería la polla La verdad Bueno, espíritus guerreros No, perdón Espíritus normal Sería la polla Intercambiártelos y demás Yo creo que sería muy guapo Sería un acierto Cabrón Va a querer ganar tiempo Menudo sucio, tío Corte giratorio ¡Oh! Me lo he parado En un corte giratorio Que le jodan ¡No! ¡Y yo! ¡No! No, una polla Una polla No, no Una polla para ti Una polla para ti La gente, claro Una polla para ti Una polla Una polla Una polla Una polla Una B Irá Pasable La otra no Que le den por culo Una polla, eh Una pedazo de polla Kilométrica, vamos No, no, es que... No, no, es que... Me había hecho a ti mi cara de tonto o algo ¿Vale? Porque es que... Es que no cuenta el partido, literalmente O sea, es que para mí no cuenta Tal cual Porque realmente el resultado es uno a uno Tal cual Ese es el resultado tal cual Tenías que esperar el 23.59 No, 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 no Yo es... Yo es lo que... Yo es lo que digo En plan, de hecho, ir a... A tomar por culo En plan, paso de perder más el tiempo O sea... Es que... Es que no hay más, tío Es que no hay más Activa la zona si le ves las intenciones Ya, para la próxima debería de... De hacer eso, tío Y bueno, lo que he dicho Que la previa la quito Y ya, en plan Nadie gana puntos Y ya se devuelve los puntos Porque es que... Yo no había consentido con un tío Que me haga la guarrada esa Tres o cuatro veces Yo de normal no la voy a hacer Si lo que me la hace una B Pues yo lo intento hacer una B también Pero ya está No, vamos a ver Eh... ¿Puedes provocar tú la zona Cuando llegue al área? No, sí, sí Si es que... Es lo que voy a hacer la próxima A ver, ya está José no tiene una mancha de café En la camiseta No, ¿qué dices? No, no la tengo No la tengo ¿Qué dices? Y ahora por los follows Eh... Maxio El Nacho Freki Mikelele Aronshu Bueno, toda la gente que me ha seguido Y yo soy unos máquinas Y gracias por el apoyo No dan sentido Ha picado Andando metiendo gol con la B Y ya está Sí, sí, literalmente Literalmente Tal cual O sea, vas andando Le das a la B Y ya está Que coño Contra la máquina A lo mejor Contra la IA Tú dices Vale, irá Un bolito contra la IA Ok Vale Pero ahí yo En plan ¿Cómo así están guardados de empezar el partido Metiendo un gol así, tío? Es una cosa que en mi opinión Deberían quitar Como que el portero llegue siempre A la pelota ¿Sabes? Que sea así Es mi opinión Es mi opinión Igual que ¿Cómo era el otro bug? Claro, el de avanzar para adelante Con el de esto Y ya Pues llega la portería Ahora, eso también lo deberían quitar, tío Para que esté balanceado Porque, hombre Yo quiero un juego Para jugar el juego como tal No para No para estar ahí Haciendo el guarro ¿Sabes? O sea, para el cosplay de Kevin Te tiñes Cuidado que no te tire 15 subs de regalo O sea, Andrés Eh, me das miedo, eh, Andrés Me das miedo Pero sí, tío Me tiño, efectivamente O sea Me tiñeré de rosa Y me compraré una Una camiseta de Shibuya Colección Del Raimon Que ponga Kevin Es tal cual, eh Es tal cual, tío Es tal cual Vale Y ya por los bits, Pablo, tío Que estás aquí de Chile El pibe, ahín Que no tenga sentido Y me estás dando un montón de bits, tío No estoy agradeciendo, hermano Sí, se pueden meter todos de golpe De hecho, es lo que estamos haciendo nosotros En plan Le estamos dando a todos los espíritus a la vez Para ir mejorando a los jugadores, tío Que yo Menos, que de verdad Para cambiar a los jugadores, tío En este juego, tío Yo no sigo tirando y desgastando a la tope, eh A mí me la va a pelar, eh Una brechita es guapa, ¿no? Que no tenga sentido Pero sigo desgastándolo, eh Esa es mi estrategia, tío Corte giratorio ¿Cómo se puede ver cuánto tiempo lleva jugando la beta? La verdad es que no tengo ni idea, tío No tengo ni idea Raya, muchas gracias por el follow, tío Cuando va a reír con espíritu más tarde en subir el nivel ¡Joder puta! ¿Y yo? ¿Pero si me iba ganando? ¿Qué? Nah, este tío se ha visto termonuclearmente papeado Y ha dicho Ya está, ha tomado por culo En plan, se acabó El chavo le va muy lag Tirada de cable histórica Literalmente sí, eh No, no, yo creo Yo no he visto que le iba a papear de manera histórica Porque a ver En plan, las cosas como son En plan, que si el chavo tuviera da igual a igual conmigo Pero no ha estado de igual a igual conmigo En plan, le estaba papeando En plan, le he tirado ya como dos o tres veces Y el siguiente tiro era gol Sí o sí Ha visto corte giratorio Y he dicho Mira Que te den por culo, chaval Voy a perder No Me pasa a mí que no Yo le he dicho un poco lagueado Pero se ha cagado No, no, se ha cagado totalmente, eh Totalmente, la verdad Totalmente Hostia puta, eh Hay veces que no te tiran y se cae Que también podría ser eso, eh También podría ser eso Hostia, eh Hostia puta, tío Y ya a ver si me dejas avanzar De rango Picha Eh, ¿a qué te refieres, tío? Ah, vale A los de los espíritus Vale Y a Apple Office, tío Eh, le tienes que dar literalmente a la A Poco a poco a todos Y ya estaría, tío O sea, literalmente es así Buenas, José Lu Grande de Balbo ¿Cómo estamos? O puede que si queréis Le hayas dado al botón de home ¿Qué tal podría ser? Es que yo veo bien que tires de cable En un momento De que el otro sea un sucio Y te haga la guarra Y tú digas Mira, yo no voy a consentir Que un tío juegue conmigo Haciendo la guarra Pero, tío No tires de cable, cabrón Porque cuando vamos cero a cero Y además Que estamos Que te estoy papeando Y ya está, tío En plan Hostia Un japonés a nivel 30 Mirad Como el japo Mirad Como el japo GG, chicos Tirada de cable No, no, no Vamos a ir con dos cojones, eh Vamos a ir con dos cojones Vamos a demostrar El nivel de Cádiz De Cádiz Hostia 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 Hostia, no sé yo Si el nivel de Cádiz Vale para esto, eh No sé yo Si el nivel de Cádiz Vale para esto, eh Equipo malo O sea, que se deja perder Por la cara En plan Se mete con las impropias Algo así ¿Qué me va a denunciar José Luis? ¿Cómo que me va a denunciar Leonardo, cabrón? Ah, sí, negra Son de los pobres jugadores Hostia F por el Hapón 12, ¿no? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Y yo Uy, el Hapo Hostia, el hijo puta, eh Hostia Está farmeando Ya lo veo Empate, por favor No sé yo, eh No sé yo Que se ha cambiado el 100 ¡Qué locura es esta! Ha sacado poquito Encima me va lag, tío Hostia, se va con todo el lag, eh Tiro y ya está Toma por culo ¿Qué más da? Vamos a desgacharle Vamos a desgacharle un poco, eh Brecha, no Argo Está guapo, ¿no? No, no me ha colado la brecha ¡Eh! ¿Cómo? ¿Cómo que derrota, hijo puta? ¿Cómo que derrota, hijo puta? ¿Cómo que derrota, hijo puta? Vamos, hombre Imparable Al menos va a subir de nivel y eso ¿No? Por lo menos, por lo menos A ver, no me tiene que hablar con este tío Porque La conexión tampoco es culpa suya ¿Sabes? En plan Yo que sé Vamos a intentar ganar igualmente Pero no sé yo, eh No sé yo, la verdad ¿Pero qué? ¿Pero qué le he dado? ¿Pero qué le he dado? ¿Pero qué le he dado? ¿Pero qué avanzó y no me ha dejado? ¿Qué hijo de puta? ¿Qué? Mira, Rizodragón No toma por culo Que sí, desgastando a tope Desgastando a tope El japonés, si le vas la ganando Siempre se desconectan No tienen honor Esto es porque se echa hacia atrás Uy, y yo, es que Vaya otro Colombo, eh Vaya otro Colombo Se viene brecha Histórica Brecha histórica Eh, hola Pau ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Una brecha Es guapa, ¿no? Uy Vaya pasa de Xavi Hernández Nada, nada, nada Tiene sentido, no tiene sentido Y ni esta Prime, bro Oh, vamos Lo pillo Bueno, se va afuera, ¿no? Se va afuera, no pasa nada Aunque se esté farmeando algo, tío Y subiré de experiencia Y para dar por los bits, tío Pero se podría decir En plan ello Suerte, José No, no José, no lo siento, has muerto Qué cabrón, tío Polla Me la paro, me la paro, me la paro Me la paro, me la paro Me la paro Vale, vale ¡Jú puta! Quería brecha, cabrones Pero no para mí No para mí No para mí No para mí Me voy a matar Me voy a cortar la polla Me voy a cortar la polla Me voy a cortar la polla Pero si me llega un Puto gilipollas de hecho De Japón Ahí Y me hace una puta brecha Por la cara Y me mete un golazo ahí Histórico Encima con todo el puto lag Encima el puto no saca Ya me jodería, ¿eh? Yo el puto no saca Yo no saca Dios Es que ya me jodería, picha Por lo menos Le tengo al portero jodido, ¿eh? Por lo menos Aunque sea todo eso, tío Bueno, más o menos Tampoco Tampoco esté sufriendo el Shabat, ¿eh? También os digo Pero ¡No ves! Jodas ¡Ah! Es farta, ¿no? Es farta Encima Encima árbitro Venga, hombre Porque soy calvo, ¿no? Según la puta Que por cierto En plan Esto no tiene nada que ver En plan Ya por Por preguntar a cositas En guapa, guapa En plan ¿Habéis visto lo que me ha esquivado? ¿Habéis visto lo que me ha esquivado? El verdadero mago del campo Lo tiene él ¿Qué tipo de verdad se lleva él? ¡Chocolate, te lo dije otro día! ¡Ya, ya, ya! ¡Eres de E1! ¡De E3! ¿Me la paro? Dios Vaya puto asco, tío 900 de tiro con Ricardo, ¿eh? Hostia, tío Hostia Con una puta brecha encima, ¿eh? Mira, el 2 a 0 te lo compro, ¿eh? ¿Qué se la para? Sí, ¿no? ¿Pero cómo la tiene él? El puto lag, tío De verdad Es que no tiene sentido La tenía yo ¿Vale? La tenía yo, supone La tenía yo, supone ¿Vale? Y el puto lag Por la cara ¿Cómo va a tirar? ¿Pero cómo la pilla él? Y yo de verdad, ¿eh? Y yo de verdad Este tío Este me está vacilando, ¿eh? Y... Marcisu Se va a poner follow, tío Vale Vale, vale Digo, coño No me tengo en los huevos, ¿sabes? La pelota estaba ahí La tenía Torch Fuera del campo Claro que sí Claro que sí Tu cabro, ¿cómo estamos, tío? Y yo, aunque sea, tío ¿Qué? 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 ¿Qué ha pasado? Eh... Guardar esto como clip Para rehacer la mañana Uno de los mayores bugs, ¿no? Porque... Tío cojones, ¿eh? Clip para mañana, claro, claro Es que... No tiene sentido, ¿no? Ya que estoy, biche Ah, perfecto Pero... Claro, pa... Pa él no pa' mí, ¿no? ¡Joban! ¿Qué mierda, tío? Puto Eric de mierda Puto vendehumos de los cojones, tío Puto vendehumos de los cojones, tío De verdad, ¿eh? Me ha hundido la vida, ¿eh? Me ha hundido la vida ¡El mago del campo en su prime! ¡Qué asco! De verdad, que puto asco, ¿eh? Fin del partido Papeada, termonuclear Por el japonés, la verdad, ¿eh? Las cosas como son Se ve todo el mundo de los partidos ¡Qué asco! Yo soy un tío con honor y valores Y me he quedado, ¿eh? Me he quedado en este partido, por ejemplo, ¿eh? ¿Tiras a la torre más humillante Que el velo de mariposa? Hombre, pues yo creo que sí, ¿eh? Yo la verdad es que es muy humillante, ¿eh? Y yo, por... Poy asteria Papeada, termonuclear Escúchame, uno de los goles Me la ha metido por la cara, ¿eh? Yo lo digo ya, ¿eh? Uno de los goles Me la ha metido por la cara Por la puta brecha de los coscones, tío O sea, yo ni una puta brecha En todos los partidos Este tío, digo, venga Quiero tirar una brecha Me hace brecha a mí, tío Qué puto asco, tío Qué puto asco, tío Encima ya con todo el lag del mundo Que yo pensé que estaba yo En Chiclana Y en verdad estaba En... Yo qué sé Yo qué sé En Chile, ¿eh? Por ejemplo, ¿eh? Bueno, no va a haber rango Que es lo bueno Mucho honor por aguantar, José Pero el siguiente será jugable Esperemos, la verdad, esperemos Es que entre que el coputa ese Estaba el nivel 30 Y también El pibe Vale El pibe era buenísimo Iba con ton lag el partido Es que era una cosa Infumable, tío Eh... Yo les llevo contados Y jugando en los que Van de 20 partidos Y he terminado solo 5 Porque los he empatado Perdido Los demás tirados de cable Hostia Hostia De la gente me refiero No, no Si es que la gente Son muy sucios Y... No voy a decir tu nombre Pero... Te voy a decir chulo, ¿vale? No quiero decir Eh... Que mi polla es guay, ¿vale? En plan... En fin Eh... Estaba guapo, la verdad El bug al final, eh ¿Ganó el partido? Eh... No, de hecho De hecho he perdido Contra un japonés Que me va con ton lag el partido Y tiene todo nivel 30 Pero bueno, este es ganable Este es ganable Nivel 23, eh Espero que no me tiren el cable El guarro este Espero que no me tiren el cable Vamos a verlo, eh Rob tu caravana Let's go No, 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 no Se sube al mundo, eh Pablitox Es Pablitinho No, creo que no Creo que no Mira, tiene... Su equipo no está mal, eh Está muy bien su equipo, eh Está muy, muy bien su equipo La verdad, eh Es incluso Tiene mejor que el mío, eh Es incluso mejor que el mío O igual Por el estilo Lo que tiene son Unos cuantos naranjas más Eso sí ¡Hostia! Sale agresivo el calvo Eh... No tengo ni idea Iker, tío Cuando se abre en PS5 O sea, ojalá saberlo Y comentároslo Pero es que No tengo ni idea, tío No tengo ni idea ¡Vamos! ¡Hostia! ¡Qué cabrón! Bien hecho, la verdad Bien hecho, no... No nos vamos a engañar Que bien hecho Me ha tirado ahí fuerte el tío Y está muy bien, la verdad Bien hecho, bien hecho Bien hecho Y lo que voy a decir Que sí Lo de tirar del cable De ser penalizable también Que me parece más penalizable Lo de... Lo de los tiros estos, tío O sea, lo del cable Para mí es lo principal Que se debe arreglar La verdad Porque no te tienes Del puto cable, tío Pero lo de los goles Guarro, tío Para mí también Es una prioridad, tío ¡Oh! ¡Gen! ¡Oh, gen! Bueno, que nos vamos ¡Uh! Vale, vale Desgaste un poquito al portero, eh Ni que sea, ni que sea, eh Joder, no vea el puto Kevin, tío Molera que pusiera Entre las perras con monedas Para farmear por el juego A ver, este era guapo Pero yo qué sé, ¿no? En plan Sería un poco... Bueno, un poquito gacha, ¿no? ¡Y yo! No vea, ¿no? Es como puta este, ¿no? A ver, partido de momento Igualadito, eh Partido de momento No, 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 no Me voy a arrancar los cojones Me voy a arrancar los cojones Me voy a arrancar los cojones Os lo juro, eh Una brecha, ¿no? Bueno, ya Al siguiente marco goli Ya está Y yo, pero menudo Hijo puta, eh Sobreteo igualado Y una polla Y una polla Y yo qué asco, eh Os lo juro qué asco, tío Qué asco Es que Os lo juro, eh Para mí esto ya no es gracioso, eh Estoy sufriendo ¡Estoy sufriendo! Me están jodiendo la vida, eh Encima ¿Qué dice, cojones? ¿Qué dice, qué dice, qué dice? La polla A mí me están jodiendo la vida Lo juro, eh Estaba por culo Venga Te están grabando, Joselu De manera literal Sí, sí, de hecho Claro, de hecho estoy en directo Claro Me están grabando Literalmente Eh, pero se me tiró el gol Literalmente Debo lo que haga Debo tirar con una mínima técnica De lo que sea Que queda igual Que es gol Literalmente Es gol ¡Oh! Pero no, a ver si me he puesto por delante Pedazo de cabrón Estoy agresivo Pedazo de cabrón No, pero en serio Me he puesto por delante, tío ¿Cómo coño No le ha pillado la pelota, tío? Encima la pilla él También Venga, red de caza Me la pela ya todo, tío Me la pela ya todo Hermano, quítese a la luz Puto zana Venga ¿Qué comentáis esta vez de pegachank? Me estoy desesperando las cheras de cable Y yo, da asco, bro Es que da asco, hermano Venga, descanso, venga ¿Valen es el mejor portero? Hombre, pues te diría que sí, ¿no? ¿Valen es muy bueno, la verdad? Es máquina, es máquina Ese es mi primo Sí, no, justo Cuando te da la barra Si el portero viene bien Un tiro lejano Sí Hombre, pues en verdad En verdad En verdad renta, ¿eh? Ha tirado con el lejano Le ha tomado por culo Y en verdad No va a tener ningún tipo de sentido, ¿no? O sea Ahora lo hago, ¿eh? Ah, bueno Muchas gracias, amigo Mira, Popo No tengo cargado Y de hecho Para tirar con tiro lejano Tío, ¿en serio? ¿En serio, hermano? ¿Qué me está...? ¿Qué hace? ¿Qué me estás contando, bro? ¿Qué me estás contando, bro? ¿Alguien sabe que el nivel aprende La primera super técnica 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 de Bailon? Eh, pues mira Te han respondido Al 8, Jucho Al 8 de 1 Al 8 de 1 Me acabo de tirarle el cable Hostia puta, ¿eh? Hostia puta, tío Es que vaya cerdo, tío Vaya puto cerdo, hermano No tiene ningún tipo de sentido, ¿eh? Eh, iba ganando 2-0 Y yo es que encima, tío Es que tiran del cable Cuando ven que no tienen oportunidad, tío Tiran del cable los cerdos, ¿eh? Tiran del cable los cerdos, tío Vaya... Vaya rabia, tío Vaya rabia Nah, y me marca gol El tío este Qué rabia, tío 2-0 por la derecha, hermano 2-0 por la derecha, tío Qué puta rabia, tío Qué puta rabia Me han hecho las dos brechas En dos partidos seguidos, ¿eh? Hostia Hostia Nah, no puede ser gol Es imposible, es imposible A lo que ya no puede ser gol Le estoy al máximo al portero ¿Vamos a regata con Harley? Y yo No, ¿eh? No Hostia puta Yo soy un nivel Y tengo que dejarlo empatar Porque no... Para que no se salgan Y yo es que la gente Juega muy sucio, tío Le haré tres partidos seguidos Y no tiraron del cable Un milagro No, no Yo ayer Estuve jugando bastantes partidos, tío Y no... No me tiraron del cable ninguno Vamos, y estamos Aquí en directo, ¿eh? Igual lleva equipo de arroyo ¿Qué coño es equipo de arroyo? ¿Qué significaba, tío? Gol Estaba por culo Gol Se acabó, se acabó, se acabó Gol Ya está Aunque sea picha Dos a uno, tío Dos a uno Y ya estaría ¿Cuándo hace el sprint con el balón? Para que no haga faltas Pues yo, la verdad, es que no... No lo sé cómo lo hago, ¿eh? No No lo sé cómo lo hago, ¿eh? O sea... Yo al final... Ahora tiras otro y brecha Que no tenga sentido Brecha histórica, ¿no? Que no tenga sentido Y yo, pero Carlos ¿A qué te refieres exactamente? Por lo mejor dije que te puedo responder Pero... Pero me estoy buggeándote él a lo mejor, ¿eh? También puede ser eso, ¿eh? Vamos con Harley a... A meterle plomo, ¿no? De una Vale Puedo hacer remates una a mí Ojo, ¿eh? ¡No, no, no, no! ¡Joputa! 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 No haga falta, por Dios Vamos Vale Esto por regla Tiene que ser brecha No puedo tener tan mala suerte No puedo tener tan puta mala suerte, tío No me lo creo No me lo creo Tío, me toca Me toca hacer una brecha a mí también, tío Me toca, hermano Me toca Joder Joder Hermano 2 a 1 por la puta brecha, ¿eh? 2 a 1 por la puta brecha, bro 2 a 1, tío Es que ya me jodería, tío Es que ya me jodería por la puta brecha Hostia, Rubemo, tío Que me ha hecho una rea hace 3 minutos No me he dado cuenta, hermano Que no me he dado cuenta, tío Perdona, Rubemo, tío Mucha va por la rea, hermano Baja a país Bajo a país No, no bajo No bajo, no bajo ¿Dónde va? ¿Cómo me va a quitar tanto? ¿Y yo? ¿Y yo cómo me va a quitar tanto, bro? ¿Cómo cojones me va a quitar tanto, hermano? Pero no quitaba como Menos 50 ¿Tanto quitaba? Hostia puta Hostia puta Rob tu caravana Eh, que ha lo que ha dado por el follow, tío Lo has peleado bien Venció el RNG Y yo Me tiene que tocar ya por regla, tío Pues hay todos los jugadores que hacen brecha Ya verás cómo se hace brecha Y yo, pero ahí tengo Tengo los jugadores con los de brecha, tío Es que los tengo, tío Es que los tengo, es la cosa Es que los tengo, hermano Literalmente A ver Mira, espérate, espérate Vamos a mirar lo de la brecha Vale Te falta Wizz, Faye y Tezcat A todos no Yo tengo 200% de brecha Uff Los del banquillo no valen Ya Es que Debería mejorar al Bailon, en verdad Y al Bomber, tío Y ya ahí, tío Debería Y ya ahí justo Debería de hacer más brechas, tío Hostia, y el Bailon También lo puedo mejorar Y sublo de la brecha También Bomber y Afrodipa adentro Es que todavía no lo tengo al Uno, si me da Sí que lo tiene Considera el mismo goles o menos Tasa de brecha del equipo Más 20% Hostia, claro En verdad rentaría, eh Solo he hecho un bug En una disputa sin querer Y yo por cualquier bug Que podáis hacer, tío Pasadlo por el apartado VRBugs, ¿vale? Y justo ahí ¿Vale? Justo ahí Le metéis caña Lo pasáis de una Y mañana nos reaccionamos, ¿vale? Si quieres jugar full brecha Es lo que hay Ya Ya Pero bueno Es que el Kevin no lo quiero quitar, tío Es que el Kevin No tiene nada para brecha No sé qué Pero no lo quiero quitar, hermano No lo quiero quitar Es que es un máquina, tío Es que es un máquina A ver, espérate Vamos a ver al Bailon Que aumenta Cuando tenga los mismos goles o menos Tasa de brecha Más 30%, ¿no? Vamos a mejorarlo Quiero al máximo, tío Que no tenga sentido Que me la pele, gorda, tío Que me la pele Que me la pele ¿Y yo? ¿Qué hace? Pongo en los delanteros Las fotos y collares Que... Para que tenga más tiros No, las fotos Las tengo ahí a... A tope, tío Hoy juega el City O sea, ¿qué hora? ¿Y qué juega? ¿En la Champions? ¿O Liga? A ver, si supongo que se me ha dicho Es Champions, ¿no? Supongo ¿No te da? Sí, yo creo que sí Irá Vale, no, no No me da, no me da No me da No me da Vale, vale No me da, no me da Eh... Y yo, pues Kevin Gankillo No da brecha Hay varios delanteros mejores Pero es que Kevin, tío Que a mí es que Es mi trocito rosa Sin pelo ¿Sabes? No lo puedo quitar No lo puedo quitar Encima mira cuánto tiro tiene Tío, el cabrón O sea Tiene un tiraco ahí de la hoja Tiene 127 de tiro Hombre, tiene más tiros Hostia, un torch Tiene 143 Hostia También tiene las fotos Plane en el unión Tiene las mejores fotos, ¿verdad? Y también es verdad Que el puto Kevin Pues nada más que tiene El remata dragón Claro También es eso Comprensible La Champions de la semana que viene ¿Y qué juega hoy entonces? Air City Juega mañana Contra la Tombila Ah, mañana entonces, ¿no? Si quitas a Kevin Me suscribo Buah, Pablo No es que no ya puedes hacer esto Pablo, cabrón Es que no ya puedes hacer esto Pablo, cabrón Es que no ya puedes hacer esto, tío Uff Es que una sub Es una sub, tío Una sub es una buena sub, eh A ver Podemos probar Podemos probar A poner a Tezcat Quítalo y vuélvalo a poner Cuando se suscriba A ver Podemos usar Tezcat En verdad, ¿no? De delantero Para ponerlo ahí Bien cheto Con la ceniza De una fuerza centrífuga Y luego Podemos Eh Poner a Byron Para el tema de la brecha Que funca muy bien, ¿no? O sea Aumenta Aumenta la brecha Y Bomber También aumenta la brecha Cuanto menos rareza sea Los jugadores Más suben de experiencia No le subas a un legendario Ya, pero también Es que después me revienta Un tío que tiene todo legendario Tío, eso es lo malo Hazlo, hazlo Voy a poner de capitán Por ejemplo A mi colega Torch Que le mete plomo A la vida en general Espera Eh, eh, ¿qué hace? ¿Qué hace? Te falta el gol del Genesis, bro No, no, si lo tengo ahí puesto Lo tengo ahí puesto Voy a poner de capitán al Torch Si sintió alguno Y vamos a poner, por ejemplo A Byron Va, para comentar lo de la brecha Y este Cuando mejore A jugador legendario También aumenta bastante la brecha Quita a Kelina El Kevin no se pone cachondo ¿Qué dice? Torch y Gacer Son los mejores delanteros del juego Byron y Torch Son los mejores Tengo entendido Eso es lo que tengo entendido Pero Gacer es muy bueno también Y yo, pues En verdad En verdad Ya está, ¿no? Te falta Faye también Y yo, pero ¿A quién quita? ¿A ver? O sea Que quito al Zanar Que revienta a los delanteros A los porteros de fuego Como Valin o Sanguk Eh, no puedo quitar a nadie más No, o sea Faye es que Faye que tiene Que no, no puedo quitar literalmente A A Goldie No puedo quitar Al Jack No puedo quitar A Leitor Así mejor Pero no estar 100% No, ya Es lo malo, tío Pero bueno Igualmente Es eso, ¿no? Cuando mejore igualmente A Byron Pues Seguramente Uno, cuando mejore A Gacel A Byron Y a Byron Va a ser un fumadón Va a ser un fumadón O sea Va a ser Tocho, tocho, tocho ¿Cómo juegas en PC? Eh, Marge Erwin No estoy jugando en PC Estoy jugando en la Switch Lo voy a decir que tengo una capturadora Eh, Vidao Tensei Muchas gracias por los follow, chicos Y es eso Yo creo que con el equipo así Puede ir bien Y Pablo, escúchame Como llega aquí tal Kevin Para que no te suscribas Pablo, escúchame Tienes suerte ante las subs Imagínense si sintió alguno, eh Pero todo basto, todo basto, todo basto, hermano Ajín Súper guarro, ¿vale? Por los tíos, 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 ¿no? Los tíos duros Que de hecho solo quedan O sea, solo quedan 13 subs Solo 13 subs ¿Vale? Para hacer el puto cosplay de Kevin Esto va a carecer Total y completamente de sentido, eh Va a ser historia pura Historia pura ¿Puedo hacer una pérdida de 6 brechas en el partido? Lo suyo es Eh... Hacerlo de si gano o pierdo El tema de la brecha al final Uff, es que el tema de la brecha, tío También estaría guapo, eh ¿Qué queréis hacer? ¿De si me sale una brecha en el partido? ¿O de si gano o pierdo? En plan, esto es un poco más aleatorio, ¿no? Pero... ¿Por qué un mulas con selu? ¡Que estoy con la switch! ¡Mulas, putero! Grande gazguet ¿Cómo estamos, tío? ¿Y yo qué hacemos? Pongo... Si me sale brecha o si gano ¿Qué preferís? ¿Qué preferís? Probamos una, ¿no? Probamos una con lo de la brecha Brecha Mira el equipo compre de brecha Y cópialo Da igual tener delanteros peores Siempre brecha Bueno, también es verdad O se lo muestra la Wii U Brecha de todos O solo tuya No, no, solo mía Solo mía Que ya no me toca Que ya no me toca ninguna brecha, tío En... En estos... En estos partidos, bro Hostia, no le he cambiado la fota No le he cambiado la fota a esta peña, tío Hostia, le debería haber puesto la fota Plenilunio al Tezcat, tío Hostia, me ha ido la cabeza Bueno, da igual Da igual Nivel 29 ¿Sí? Da igual Vamos con brecha ¿Cómo lo estás jugando en Wii U? Ya basta Basta Vale, ha puesto... ¿Hago brecha o no hago brecha? Oh, oh ¿Es brecha o no? ¿El calvo hace brecha? Sí, no Hostia, qué hijoputa, eh Hostia, qué hijoputa el tío este, eh Este tío sí que va a full brecha, eh Este tío sí que va a full brecha, eh Este tío sí que va a full brecha Con la acción del Raimon encima, eh Hostia, gem Este tío va a tener con brecha, eh Full brecha no va Bueno, más o menos, eh Más o menos Joder, bicho Empezamos bien, eh Empezamos bien, eh Desde luego, eh Vale, ganame a Frodita, ¿no? Mi... Mi Byron Love, ¿no? Me gané el suyo Empezamos de puta madre, eh Tío Empezamos de puta madre, eh ¿Cómo se nota que va a full... ¿Cómo se nota que va a brecha, eh? ¿Cómo se nota que va a brecha? Pero bueno, de momento bien Vale Yo He pensado diferencia de nivel, bro Ni te raye Ni idea que le gane igualmente Que le gano, que le gano, que le gano Mira, mira Balón y C-B Le desgacho, va Le desgacho Que no tenga sentido Que no tenga sentido Me la pela, me la pela, me la pela, me la pela Me la pela, me la pela, me la pela Me la pela, me la pela, me la pela, me la pela gorda Brecha, brecha, brecha histórica Me la pela gorda, brecha histórica Me la pela ¡Ojo! ¡Grande, Pablo! Esa sub de nivel 1 Muchas gracias, hermano Se la hizo un montón, ¿eh? El tío dijo Si quitas a Arkevin Me suscribo Y el tío ha cumplido, ¿eh? Un tío de picha De picha gorda Un pichudo de los buenos, ¿eh? De los que no quedan, ¿eh? Grande esa sub, tío Encima de nivel 1 normal, ¿eh? O sea que Que me suma para lo del partner, tío Me hacen falta 30 subs De nivel 1 normal Siempre hay nada, tío Muchas gracias, hermano Una Sí, sí, una sub menos para que saque Literalmente ¡Y yo! ¿Qué? ¿Pero cómo la ha pillado? ¿Pero será guarro? ¿Qué? ¿Pero cómo la ha pillado? ¿Pedazo de cerdo? ¡Y yo! ¡No! ¿De dónde eres, Joselu? De Cádiz Y grande Carmelo ese follow Buen nombre, Carmelo, ¿eh? Suena nombre de tío Que tiene Que tiene los huevos gordos, ¿eh? Por la cara, verdad De Cádiz Cádiz De San Fernando De San Fernando Vi Cádiz Muchas gracias por el follow también De Puerto Real No, cojones De San Fernando ¡Y yo! ¡Y yo! Confía en que haces brecha Dios te escuche, ¿eh? ¡Y yo! Y yo ya basta, ¿no? ¿Qué más? Hace una brecha el tío Esta al final, tío No, no, no Estás tu caravana sin coña Que no, que no, que no, que no, que no Ya veréis cómo no No he metido con un mostachón Hombre Carmelo Carmelo le mete, ¿eh? Vale, vale Me la paro, me la paro No hay brecha, ¿no? No me jodas No he metido con los cojones Vale, vale Vale ¿Yo? ¿Qué hace? Pero gilipollas ¿Ha pasado a Bailon? ¿Qué se le ha pasado a Bailon? Putos gilipollas ¿Y yo esto qué es, tío? Tiene que ser Esto debe ser una puta broma, tío Mira Balón y Cber Y yo de verdad, ¿eh? Y yo de verdad, ¿eh? Y yo de verdad Y Nakalvos los erró Y yo no, en serio Es que me toca la polla, tío Es que lo que me toca es la polla Esto, tío Hermano Cuarto que se me sale el partido Qué asco, tío Qué asco, qué asco dan, tío Valdeira, muchachos por el follow, tío Y yo de verdad, ¿eh? En plan Que tocaba de cojones Gorda, 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 ¿eh? Voy a tocar de cojones, tío Y chico, me atajan a mi que partidario No voy a aceptar partidos contra gente de nivel 30 O así, en plan Porque si no, es que Muy humilde Muy bien, muy bonito Pero no voy a aceptar partidos contra gente de nivel 30, tío Porque se me están fundiendo Es que me sacan demasiada diferencia de nivel, tío Y se nota mucho, tío Es que se nota muchísimo Ha partido de la gente de mi nivel Y así pierdo Pues mira, pues perdí Y ya está O si tengo mala suerte, tengo mala suerte Pero, tío Es que Es que si no Si no va a ser imposible, hermano Eh... Art Shady Muchas gracias por el follow Botón home No, ahora no, ahora no, ahora no Ahora no lo vamos a hacer Pero... Pero... ¿Qué lo he regateado? ¿Qué lo he regateado? ¿Qué le polla es este? Una polla Una polla Me la meto tú a mí Una polla Una polla Porter invisto A chupar, bicho Yo ¡No! 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 Se me ha escabado con lag el puto partido Yo de verdad Y yo de verdad, eh Y yo de verdad, eh Y yo de verdad, eh Y yo de verdad De verdad, eh De verdad, tío De verdad De verdad De verdad, tío El puto lag El puto lag El puto lag, hermano Encima del sonido Con lag y todo Va el sonido con lag Y el partido con lag De verdad, eh Tío, de verdad ¿Cómo me estoy tocando Los cojones estos, eh? ¿Cómo me estoy tocando Los cojones estos, tío? Claro, 2 a 0 para él Si me ha dado control lag Del mundo Encima me saca un montón De niveles y con lag, tío Es que qué puto asco, tío Grande, Dani Mucha más por el follow, picha No sé, corte de arena, ¿no? Niño, no llores Todos que tenemos Yo también os quiero a vosotros Pero el juego a mí No me quiere No me quiere No me puto quiere No hago una brecha Va con lag el juego El sonido Con complejo de europeo Y yo, pero en serio En plan Y yo Me toca mucho la polla, mano En plan Que vaya con Ir, 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 ir Ir a la pelota Por la cara Pero mira cómo va Le da un pase Ahora tiene él Por la cara, bro ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Cosío, ¿dónde manda el bug? En el apartado VR bugs Del Discord Exclamación Discord Y justo ahí Lo manda, tío Y yo de verdad, eh Y yo de verdad Tira un tiro No me a la puerta No, ya, ya Eso voy a hacer, tío Ah, parada Ah, parada Ahora, ¿no? Que la parada igualmente, ¿no? Tócate la polla Tócate la puta Para Y la tiene él Porque sí Porque al juego le apetece Que él tenga la puta pelota Y yo de verdad, eh Escúchame, contra gente De nivel 30 No acepto más partidos, eh Lo digo en serio, eh Gente de nivel 30 No acepto más un puto partido, eh O gente que tenga lag En el momento que yo vea Un puto lag En el partido Me voy Me voy, eh Venga, solo partidos lícitos y limpios, tío Porque si no, piche Va a ser imposible, tío Va a ser imposible Os lo juro, eh Porque ayer Ayer al final jugamos Partidos Más o menos de nuestro nivel y demás Y coño, en plan Estuvo yendo bien Y todo el rollo Guay Pero tío, hoy Entre Entre el lag Entre la mala suerte con las brechas Entre que me sacan 800 niveles Es que Es que es muy complicado, tío Es que es muy complicado Ah, se la lleva él Claro Cómo no Que yo le haya dado a A quitársela No 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 ha contado, ¿no? Yo creo que tenga el VR Bugs En el apartado Tienen este aquí Espérate, te digo, tío Te digo que apartado está Ya, total Que hay que meter el siguiente gol Y a tomar por culo, ¿no? Ya, ya Ya que más dan Claro, ya Ya Toma por culo Mádate un segundo gol Claro, ya Remate rebotado Venga, toma por culo Venga, toma por culo Venga, toma por culo Venga A tomar por culo Vamos Vámonos Venga Pues ya está Pues ya está Rob tu caravana Al final, ¿eh? Me ha dicho de farmear y tal, ¿eh? Soy una cariñosa Hasta mañana te veo Y yo, pues Suerte en la vida, picha Y que te vaya muy bien, hombre Nada, ni va a hacer Un puto drama de tsunami, tío Vamos a hacer el récord De tiempo Nada, no me ha dejado No me ha dejado Hola, ser un llamado Te lo subí en YouTube Desde que salió la beta Y me amó mucho tu content Grande, Dani Coño, pues Espero que te guste mucho Aquí también en Twitch, tío Y... Y nada Que no tenga ningún tipo de sentido, ¿no? Así que... Bienvenidísimo, hombre Y yo Eh... Farmeamos entonces Farmeamos todos al naranja A tomar por culo El audio va con retraso No, no Era del juego, tío Era del juego Y por la cara Eh... Va fatal, tío Va fatal Hostia puta Y me bajan, tío Este paso de subir de rango Se va a quedar para otro directo Salud Vamos a farmear, ¿vale? Un poquito Y... Y le damos de nuevo, ¿vale? Hay que cambiar cositas, eh Es que si no Es muy complicado, tío Porque decir Entre que tiene del cable Entre que me sacan un montón de niveles Una cosa y otra No, Aaron No he hecho brecha, tío No he hecho brecha La verdad es que putadón Y lo que va a decir El canal este del Discord Es el apartado VR Clips Perdón VR Clips Lo he llamado Es verdad De hecho le voy a cambiar el nombre Para que se entienda mejor, tío VR Books Ahí está VR Books Ahí está Ahí lo tenéis, ¿vale? VR Books Por ahí podéis pasar Todos los books De clips De otros streamers Youtubers Lo que queráis, ¿vale? VR Books Justo ahí Podéis pasar Y yo pues A mandarle a A practicar, ¿no? ¡Ojo! Nada, que no tenga sentido Ese pedazo de Prime, ¿eh? Areshadi Muchas gracias, tío Por el Prime Que no tenga sentido, hermano Muchas gracias, brother Eh... Hostia Solo 11 subs Solo 11 subs Y cosplay de Kevin y Chorico, ¿eh? Hostia puta, ¿eh? 11 solo, ¿eh? Solo 11 Que son pocas O sea Somos 139 En comparación con las 11 que quedan Hostia puta Hostia puta Hazlo contra gente maxeada Si no nos sirve de nada Tú estás maxeado, ¿no? En plan Que venga algún jeque Me dan un conseguillo Para subir de rango Que me quedaba atacaíllo Que yo pues Yo subí a rango continente Y he bajado de nuevo A país Así que la verdad Es que no 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 te puedo ayudar demasiado ¿Eh? Pollito, tío O sea Vamos mal, ¿eh? Vamos mal, la verdad Vamos mal Y yo en plan Vamos con el Golden Que lo ha dicho por el chat Y el chaval Es el primero que me lo ha dicho Y tal Así que Métete Golden Vamos a farmear un partido Y ya está, ¿eh? Porque al final esto No me gusta hacerlo en En directo y tal Y para mí es como muy LOL, ¿no? Así que Vamos a hacerlo con Golden, tío Y Si necesito farmear o lo que sea O Y no he hecho el Golden O lo que sea Os aviso, ¿vale? Y ya estaría Buenas, José Lu ¿Cuántas has perdido ya? Que yo Da mucho asco, tío Me han tocado gente de nivel 30 O gente que tiene muy buena suerte En esta vida, ¿eh? Me cago en la puta, ¿eh? Que de hecho Irá Espérate Puedo subir a Espérate ¿A quién me hace falta para subir? Para cometer la brecha ¿A quién me hace falta? Si tienen los mismos goles o menos Tasa de brecha del equipo 30% Tensión necesaria para brecha del equipo ¿Qué era lo que subí? ¿Cuál me renta más? ¿Bayron? Eh ¿Bayron? ¿O O Gacel? A ver En plan El Bayron, en verdad El Bayron es el que me renta más Me mejora los Bayron, ¿vale? Y eso, ¿vale? Que me da sentido Nah, no mejora ni de coño, ¿verdad? Ponte el equipo con la pasiva obtención Tienen objetos raros Sí, sí, sí Eso me lo voy a poner ahora Que tengo en el banquillo Unos pocos para farnear Cuernos de toro, creo Cuernos de toro no era No era la La super táctica ¿Ya necesito una tarjeta roja? Tío, pues la verdad es que todavía Todavía no Qué bonito Pablo No sé si estará por aquí Pero 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 literalmente Pero literalmente Pablo me dijo Cómo se hacía esto Pues se hace así tal cual, tío No sé si lo estará viendo Pero Nah, es que no me da Para subir al Bayron, tío No me da He perdido la fe y no Tú me llevé No tienes que ir titular No, pero lo he hecho Por probar y tal Pero vamos Igualmente lo vamos a usar, tío Lo vamos a usar bastante O sea que Estamos probando otros partidos Y demás, ¿sabes? También O sea, a lo mejor Ahí sí que sube Mira, a lo mejor ahora no Pero después va a subir Después del farmeo Va a subir por cojones Ya os lo digo yo, ¿eh? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¿Qué habéis dicho? Ah, quítate los objetos Los que te dan objetos comunes Vale, ¿quién me da objetos comunes? ¿Tasa la obtención de objetos comunes En el equipo? Vale, pues lo quito, ¿no? Lo quito al Bayron entonces, ¿no? Objetos raros Vale, ¿quién? Objetos raros Tezcat Eh, objetos comunes ¿Quién tiene más? Objetos comunes Goldie Ha tomado por culo Y... Y ya está, ¿no? ¿En mano? Y ya está, ¿no? Pues ya está, ¿no? Que no tenga sentido, ¿no? Y bueno, pues ya está, pues ya está Para farmear Que no tenga sentido, hermano Y ahora cambiamos de nuevo el equipo, ¿eh? Y ahora vamos a la tienda A comprar cositas, ¿eh? Eh... Ya está Vamos, vamos El game me acaba de chutar 60 metros De donde estaba Increíble Puto Kevin Y ahora por el follow Eh... Clans Eh... O como coño sea tu nombre Pero muchas gracias por el follow Ah, ¿qué vas a farmear? Vamos a farmear, Quillo Porque si no... Mmm... Estamos jodidos, ¿ves? Vamos a subir todas las naranjas Toma por culo, Quillo Y ya está, tío Porque normalmente la brecha Una cosa y otra Porque si no, tío Es muy complicado, tío Es que me están reventando Por todos los de nivel 30 Pero eso, pero eso Eh... Vale Eh... ¿Dónde está Gazelle? Gazelle te da... Te da los objetos comunes, tío Entonces lo he quitado por eso, ¿vale? Pero solo es para farmear Vale, la sala es esto Esto Tres, 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 tres Pero eso Pero eso, pero eso, pero eso Ajín, que nada, eso Métete, Golden Solo sub No, no, no En plan, esto es para farmear y ya está, ¿vale? En plan, que se meta a Golden Que es el que me ha hecho que tiene todo maxeado Y me da mejores compensaciones y ya está Va a ser solo un partido de farmeo Y ya, mítate, que vamos charlando con vosotros, ¿vale? Pero... Pero eso Soy Fabi Vale, vale, vale Pues ya está Y se meten unos pocos por cojones, tío ¿Qué más esto? Quillo, por los que estéis en la sala En plan, si voy a estar de espectadores Dadle a listo, ¿vale? Dadle a listo, tío ¿Veis que ero todo el rato? Ok, ok, ok Vale Pues ya está Pues ya está A ver si se lo voy a jugar este partido, ¿vale? Ahora mismo Para farmear Luego seguimos con los efectorios No sé qué Subir de rank Una cosa y otra Y todo el rollo, ¿no? Así que nada, eso, ¿vale? Farmeada histórica No, no, no va a tener sentido Va a crecer totalmente el sentido de su totalidad Se vienen cositas, ¿eh? Se vienen cositas Por cierto 4.300 seguidores No sé Hoy, literalmente Porque somos 4.999 Entonces, pues claro Pega bastante ser 4.300 ¿No? Estaría Estaría guapo, ¿no? Estaría guapo El directo va tarde ¿Cómo que va tarde? ¿A qué te refieres? WG Baloya Muchas gracias por el follow Bueno, pues 4.700, ¿no? Pues ya está Cositas, ¿eh? Y a 11 subs Del cosplay de Kevin No fu Ah, vale Vale El audio ¿Vale? ¿Qué ha dado el audio? A ver, siempre he tenido un poco Un poquito Retrasadillo En plan El audio Pero Pero es eso Muy, muy poco, tío En plan Chill O sea, que a lo mejor yo digo chill Y tarda 0,1 segundos ¿Sabes? En plan Es eso Es eso Hostia, todo dorado de momento, ¿eh? Va bien Nada, pues ya está Pues ya está Hostia, morado Dorado Son cositas, ¿eh? La verdad, ¿eh? Son cositas Cuando tenga el cosplay de Kevin Eso es que no va a tener sentido No, no El título va a ser Ese título no va a ser Ni lo que voy a hacer en el directo El título va a ser, literalmente Eh Cosplay de Kevin Día histórico Y ya estaría Lo que pasa en el directo Yo ya lo he visto Racionando el partido Ah, vale, vale, vale Vale, entiendo Ok Sí, sí El directo al final Pues coño No es Justo al momento de la vida real A lo mejor tarda un segundo más Pero Pero es eso Es eso ¿Y por qué no me ha dado nada aquí yo? Vale Bocadito ahí Lo que quiero actualizando el directo Para que vaya perfecto Nah, pero Pero igualmente Blue Sasco Yo es lo que te digo En plan Yo creo que es Eso En plan De que A lo mejor hay un segundo de delay ¿Sabes? ¿Cuántos partidos estarás así? Uno, uno Solo uno O sea, es lo que os digo En plan Solo quiero formear un poquito a los jugadores Y ya estaría Tampoco O sea, no me gusta hacer esto en directo Porque Es como Men, o sea, está guay Si lo necesito Pero Pero no me quiero poner aquí Media hora hacer estas cosas O sea Es el tiempo a hacer este partido Mejoro los jugadores Y ya estaría, tío Porque es que si no Es un puñazo, tío Tanto para los jugadores como para mí Pero a veces A veces es necesario Llevas a Cormer De hecho No, me falta Cormer a formear, ¿verdad? Está guay cuando hay algo de que hablar Ahora os picháis Estamos comentando cositas, ¿no? Yo que no tengo el online Farmeo jugando el rango divino al máximo Ocho, con el rango divino ¿Me dan mejores objetos todavía? ¿O no tiene nada que ver? Si desbloqueo el rango divino ¿Me dan mejores objetos? No, no No tiene nada que ver Es indiferente, ¿verdad? Es solo para la dificultad Contra los bots, ¿no? Contra la Larius, sí A ver, ya, 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 pero Me refiero farmeando aquí online Online mejor Sí, pero digo Si desbloqueo el rango divino En el juego Y farmeo online ¿Me aumenta algo? O, como os digo Nada que ver, ¿no? Y yo voy a mejorar Un montón de peña, ¿eh? Todo dorado, bro Todo putamente dorado Nada que ver Vale, vale, vale Ok, ok Qué basto, ¿eh? Qué basto, tío Hermano Mesopotámica, ¿no? Lo siguiente, Luis O sea, no tiene sentido O sea, es fumadón gordo Si le ganas Te dan algo En el juego final Creo que los créditos Y en plan Y muchas gracias por jugar, ¿no? En plan Poco más, la verdad Poco más Espero que esto lo parcheen Para el juego final Hombre, para la verdad Honestamente, sí O sea No por nada En plan Para el final No tiene sentido Que te puedas farmear Un equipo de nivel Un equipo de todo Todo naranja En el primer día, ¿no? O sea, te lo subes A nivel 15 Y ya toda naranja Ya invencible Hombre, pues no está guay Lo suyo es Que Que puedas jugar Y que al final Lo vayas subiendo poco a poco Al final la farmeada La hacemos nosotros aquí Porque es necesario Porque lo vemos bien Pero Para el juego final Lo suyo sería que lo parchearan La verdad En plan Que quitaran esto Porque al final Ahora viene bien Porque todo el mundo lo hace Pero lo suyo sería parchearlo Para todo el mundo Y que todo el mundo Tenga que entrenar poco a poco Y que le vayan saliendo Las cosas poco a poco Que se recompense El jugar mucho ¿No? El farmear mucho ¿Sabes? Me dan una bolsa de Kiko Dios te imagina Dios Escúchame Le como la polla a Kihiro O sea Me dan una bolsa de Kikos Literalmente Por vencer Al alien matcher En rango divino Me planto en Japón Y le como la boca a Kihiro Le doy un beso en los morros De verdad En plan Es como Es una cosa como que Tan sin sentido Que me da demasiada gracia Es que necesitaría besarle Tío Claro Si va a durar Cinco años Pues Que no tenemos mucho contenido Si no es muy aburrido A ver Contenido a ver de sobra En verdad Imaginaos si ya contenido En la beta Teniendo lo del farmeo Y un montón de Cosas Y yo te imagínate En el juego final Aunque haya el farmeo también O sea Claro que es lo que te digo En plan Que lo chocería Pues para que dure más tiempo El online Una cosa y otra Pues eso En plan No poder farmear así Y ya está ¿Sabes? Más 4500 jugadores Es una fumada El juego final Yo lo mantendría Porque ten en cuenta Que son más de 4500 jugadores Hostia es verdad Hostia que también es verdad eso Pero nada Yo creo que igualmente Al final te pones a tope Tío Y en un mes Te farmeas un equipo Si necesitas farmear Como tal Tío Creo yo Hay tres categorías más Hostia también es verdad También es verdad Aunque lo pongan Menos chetado A lo mejor tendrán objetos Para que te salgan Prácticamente todas legendarias Cada vez que Cada vez que Hagas un duelo Algo así ¿Sabes? Un objeto Tipo por ejemplo En Pokémon Huevo Suerte Con el tema De la experiencia Pues igual Tío Luego Suerte Por ejemplo Lo que hace es Aumentarte mucho La experiencia Y te la multiplica Pues algo así Tío En plan Que te pongamos Un objeto En X jugador Y cada vez que Ese jugador regate Te sale siempre legendaria O te sale siempre Un rango mínimo Legendaria O jugador muy avanzado ¿Sabéis? Algo así Tío Algo así Si tengo que estar Un mes entero Para hacerme equipo A jugar El primo de Akijiro A ver coño En plan Al final teniendo en cuenta De que es poco a poco Jugando los chavales Una cosa y otra ¿Sabes? Que tampoco es Tampoco es Un mes entero Para hacerte el equipo Como tal Porque teniendo en cuenta Que todo el mundo está A tu nivel Y va mejorando Y te teniendo de poco a poco No No es en plan Tú empiezas Y todo el mundo ya Está super chetado Y tú no ¿Sabes? Que es lo que ha pasado ahora Si haces eso Con un jugador naranja Salen mejores recompensas Sí, sí De hecho sí Contra un jugador Que sea De nivel máximo Y tal Como que Como que literalmente Te da más recompensas Ocha Me ha pillado Me ha pillado Me ha pillado Me ha pillado el cabrón Me ha pillado el cabrón Bueno, Josuelo ¿Cómo estás? Fuito Pero la verdad Es que me encuentro Muy chilling Farmeando un poco Porque me han reventado Y he bajado Al rango país Así que Mínimo quiero estar A la mitad del rango continente Tío Que si no Putado Mesopotáico La verdad Yo farmeé con bots Uf Es que lo suyo Con alguien Con alguien Tío Porque Es mucho más rápido Muchísimo más rápido Y te dan muchas mejores recompensas Vengo uno más ¿No? Ya se acabó el partido Vale, ya está Ya está Ya está Ok, ok, ok Buena farmeada Cositas, eh Cositas La verdad Vale, pues ahora Nos vemos de la sala Y Vamos a darle Como lector Os recuerdo Que si queréis jugar partidos Entre vosotros Mientras que yo Cheque in directo De chill Bueno, en que su fuera de directo Eh En el Discord tenéis Un canal que se llama VR Partidos Y un canal de voz Donde podéis hablar Y demás O si queréis pasarme también Clips De bugs Y demás vuestros Pues Eh Lo podéis mandar Porque mañana Recibamos a todos los bugs Que me mandaréis Por el Discord ¿Vale? Así que Eso, eh He sacado un visto legendario Que no me sigue para nada Hostia, tío Hostia Y yo muchas gracias En serio, eh Muchas gracias por ayudarme a farmear, tío Son cositas, eh Tengo los 48 naranjas Y todo mi equipo Con el mejor equipo Hostia, eh Hostia Cositas, eh Nada, pero igualmente Solo queda hacer un partido de farmeo, tío Y ya estaría, ¿vale? Y ya estaría Nada, calvo Ole, que olen los tíos Que no tenga sentido, eh Y yo, pues Esperad, de plantilla el equipo Vamos a ver Vamos a ver A ver, desarrollo Desarrollo A ver, desarrollo Tócate esto, a ver Desarrollo A ver Eh ¿Vas a hacer partido de subs? No lo sé, tío No lo sé Es que depende Porque ya vamos a hacer directo Si veo que me sobra un poquito de tiempo Puede ser Pero Yo lo que quiero hoy Mi intención Como os digo Tanto O sea Tanto ayer como hoy Os dije que mi intención Era subir de rango en estos días Es lo que quiero hacer, tío Era, espérate Espérate El Bailon El Bailon Para empezar Era, espérate Vamos, vamos En el tío se supone Que incrementa el nivel máximo Del 30 50 ¿Cómo? Del 50 No entiendo lo que quieres decir, tío No capto No capto ¿Cuándo en el de nuevo Se consigue 100% online? Hombre, pues yo creo que sí, eh No lo sé seguro La verdad Pero me da a mí que sí, eh Y yo, pues Del tirón, ¿no? Es que de hecho le voy a dar Cosas moradas, eh Me pasa a mí, eh Porque Visto lo visto, en verdad Bueno, espérate, espérate Le voy a dar todo lo morado de Todo lo morado de Bailon A tomar por culo Y lo subo de una, eh ¡Uy! Bueno, de hecho de Ricardo, ¿no? Y yo, venga Súbelo ya, ¿no, pichad? Ok Caleb Ahí está Ahí está, ahí está Ahí está Vale, ya está Cuando se tienen los mismos goles o menos Tase de brecha de equipo Más de 30% Vale Vale Pone esto al portero que está débil Sí, sí, ahora se los ponemos, eh Ahora se los ponemos de una, eh Vale, tengo Tezcat Vale, tengo Tezcat morado Lo cual Me sirve José Lola Coco con Tokio y Pochetto Escúchame que sí, eh Cositas, eh Cositas Eh, vale Este Esto Tampoco me sirve de mucho, la verdad Ahora mismo En el que todos farmean Pero no les quiero jugar un partido de verdad Putadón, la verdad Putadón estratosférico, eh Eh, el balón lo tengo al máximo Eh, vos me lo Vamos a poner todo lo morado por ahora A esta gente, a ver ¡Pilló! ¿Qué asco es la flecha? Más dos tiros normales Son putadones Pero cuando te tocan, tío Son Son también cositas, la verdad Cuando te tocan a ti, eh Perdí un torneo por dos flechas que me hicieron Buah, hermano Es que Putadón Kilométrico, hermano Kilométrico Tío, espérate Vamos a seguir Ir a tomar por culo Vamos a seguir con el Con el tezo de mano Subir al máximo Y a chuparla, tío Que no tenga sentido, hermano Ya está No, no, no Cositas, ya está, eh Cositas Buah, 147 Hostia, por Erkemin se ha quedado un poquito atrás, eh Hostia, ¿por qué? ¿Por qué cojones el auto va tan Tan retrasado? Por la cara A veces se la quea la switch, ¿no? Por la cara ¿Qué cojones, tío? Todo mal, a ver Todo absolutamente mal, hermano A ver, espérate La damos de Jack ¿Y la hemos todo hecho? Hostia, es que me funca, eh Esto me funca tela, eh A ver Ah Nah, se lo doy Se lo doy, venga, va ¿Un par? ¿Uno más? Me funca esto Bueno, suena ahora Pero va a sonar ahora un ratito Por la cara Ahora tiene que sonar Por la cara Suena ahora Con todo el retardo, eh Será 30 más que Gazelle Sí, porque de hecho Ya tenemos como al Al Bailón ahí Cheto, cheto Y ya, pues Pues eso, tío Es eso Nosotros lo vimos bien ¿Sí? Pues no sé, tío No sé por qué, hermano Cambia la super táctica A ver, espérate ¿Dónde se cambian? Y por el siguiente va a ser Gazelle Naranjita De una, eh Gazelle Gazelle Naranjita De una De hecho Vamos a poner el calvo de Kevin Coño Qué cojones, tío Aumenta la derecha Es que aumenta la derecha ¿No hay Gazelle? Uf Es que aumenta la derecha, tío No lo puedo quitar, tío No lo puedo quitar, hermano Hostia, tío Hostia, puto Don Kilométrico, tío Puto Don Kilométrico, hermano Día duro para la redonda, eh Día muy jodido para la redonda Eh, cuernos de toro Vale, ¿dónde se cambia eso? Cheo también le está dando duro a la beta Sí, sí, lo he visto, tío Lo he visto Son cositas, eh Son cositas Quita Zanark Caramba, no puedo quitar a Zanark, eh Quita Tezcan por feo No, cabrón Que aumenta la brecha Que aumenta la brecha, tío Bueno, ¿aumenta la brecha o no? Tensiones será para la brecha del equipo Menos 15% Bueno, más o menos, ¿no? Más o menos Zanark tiene nada de ventaja Ya, pero coño Es de montaña y renta Y tiene buen tiro, tío Y yo, vamos a ponerle a Kevin Equipamiento Las botas A ver, las botas se las dejamos al Kevin, tío O sea, las dejamos al Kevin y las botas a Playilun En verdad va a jugar, tío El Kevin también, de vez en cuando, tío Que es que más da Se las dejamos y ya está puesta, ¿no? A tomar por culo, tío Y yo, vamos a darle Tienda, a ver Tienda Bueno, para empezar, espérate Para empezar, espérate Esto me lo compro ya Que lo quiero tener ya desbloqueado Lo de rango divino Picha, que no lo tengo Vale, ahora Vale ¿Qué objetos me renta? Para el portero Y para los delanteros Para que metan caña ¿Quieres colocar el capítulo 1 de la historia? ¿Se podrán usar en el online? ¿O estarán bloqueadas a la historia? Creo que estarán bloqueadas a la historia Bloqueadas a la historia, perdón Yo creo que sí Yo creo que sí Tezcat por Faye Y Aitor por Bomber Bueno, podría ser, ¿eh? Podría ser Podría ser Pero bueno, por ahora los tengo bastante Regulares a Faye y Bomber Ya veo si los meto por ahora Que yo sigo jugando con esta gente Que ya los he mejorado, en verdad Vota Genesis portero Vota Genesis al portero ¿Sí? Me renta, entonces Yo hago caso, ¿eh? El sonido tomal, tío El sonido tomal El sonido va a tomar ¿Qué cojones, tío? Va a tomar el sonido, bro O sea, ahora sale que lo he comprado Supuestamente, fíjate tú No, pero Mientras que vaya Mientras que vaya bien realmente Mientras que hablo Y todo el rollo Eh, da igual, tío Da igual Eh, vale Pulseras Colgante crono Perdón Colgante crono ¿Dónde está el colgante crono? ¿Son? ¿Este, no? Físico mejor Su inteligencia me aterece Quiero pues al odiar al portero Y a chuparla Ya está, ¿eh? Ya está Yo no me quiero rellamar la cabeza, ¿eh? Yo creo que con lo que tenemos Vamos bien, en verdad, ¿eh? Yo con subir de nuevo Al rango en el que estoy Y a lo mejor quedarme a puntito Para subir mañana A mundo, tío Con eso me vale, hermano Con eso me vale, la verdad A ver, corgante Cronotón Después vota Génesis Y después Llaveres de Wonderbot ¿Qué hace? Físico más 5 ¿Me sirve esto físico más 5? El Llaveres de Wonderbot ¿A que al final me va a servir el puto llavero? Me da físico, ¿eh? Se lo doy Se lo doy por la cara Yo no voy a comprar más nada Yo le voy a dar Y se lo doy algo en el El Llavero Talismán, talismán, talismán Talismán, talismán ¡No! Dale ese Pero, pero está bien De suma físico, ¿no? El talismán es mejor Venga, vale Le doy al portero De hecho, el talismán Y ya me encargué más tarde De los jugadores Bueno, del resto de jugadores Que esto es la polla De cambia cosas Yo quiero jugar Talismán Espérate, espérate La tienda, la tienda Vale, ¿dónde está el talismán? Este, ¿no? ¿Es este? O el físico más 11, hombre, pues Yo no le voy a estar bien, ¿eh? Yo no le voy a estar bien ¿Cuánto me da de...? Hostia, este me da mucho menos Este, ¿no? Vale Vale, talismán, ya estaría Este está guapo, ¿eh? Accesor de profesor Layton Fite tú, ¿vale? Fite tú Vale Eh... Se lo doy más a Balin Equipamiento Ahí está Y ahora le ponemos El talismán Evans O sea, el portero va Lo más... Lo más... Roto posible, ¿no? Está de puta madre, ¿no? Está de puta madre Vale, ahora las tácticas Las tácticas Cambio de tácticas Vale, es que ahora me voy directo Mira WhatsApp Tengo algo que hablar contigo Hostia, me das miedo, tío Me das miedo, cabrón ¿Es malo? Sea honesto Ellos ya en esta vida La verdad es que no me sorprendo, ¿eh? Yo estoy con uno de espanto Tú no te rayes ¿Es malo, tío? ¿Es bueno? ¿Qué dice? Y yo no me asuste, ¿eh? Es muy bueno Y yo, pues... Venga, pues... Vale, vale Pues ya está Pues que no tenga sentido, ¿no? Ya estaré esperando el Bizum No, hombre Luego te hablo, y yo Eh... ¿Cuenos de toro por dónde? Por lanza, vale ¿Cuenos de toro? Que no tenga sentido Nah, pues ya está, pues ya está Bueno, entonces, ¿deferencia de diamante lo quito? ¿O qué? Lo dejo Pues solo guapo Guapo tú, hijo Guapo tú Y yo, pues... Así está bien, ¿no? Así está bien, ¿no? Montefullo no sirve Pues, ¿qué pongo? ¿Qué pongo, chicos? ¿Qué pongo, Montefullo? Y defensa del diamante ¿Cambio esto o qué hago? ¿O qué hago, tío? Déjalo así Ah, pues ya está, pues ya está Pues ya está Que yo, pues... A menos nos ha reventado un japo, ¿no? Que no tenga sentido Ya estaría A tomar por culo Y yo, espérate, espérate Yo lo que iba a hacer Va a ser un momento Esto, espérate Vamos a tener título Para entrar de nuevo en el juego, tío Porque es que va Como el culo el audio, tío Pues la cara Seguía sonando Es que es la Switch Bro Yo no soy yo, ¿eh? Porque en el OBS Me sale bien El audio Son tus cascos No, tiene pinta, ¿eh? Tiene pinta, ¿eh? Tiene pinta, ¿eh? Lo enciendo de nuevo Y ya está, ¿eh? A ver Que va, que va, ¿eh? Que va Son los cascos, ¿eh? No entiendo el porqué ¡Ojo, el socio! Muchas gracias, hermano Por esa pedazo de suscripción Que no tenga sentido, ¿eh? Ole, que ole El tío duro El socio, ¿eh? Grande socio Literalmente ¿Ya te va bien? No, la verdad es que no La verdad es que no, tío La verdad es que no No me va bien El audio, tío En los cascos No entiendo el porqué Pero bueno Toma por culo, ¿no? Total, si ustedes lo escucháis bien Con eso me va la mil, la verdad Y van a ser en el bienvenidísima ¿Cómo estamos? Si te molesta Quita todos los cascos Nada, toma por culo Me los dejo puestos Y ya está, aquí yo O sea, es como que Va bien, pero no ¿Sabes? Es muy raro, tío Es muy raro Es muy raro Te voy a coger ¿Cómo que me vas a coger? ¿En qué sentido? No me cojas, tío En plan Oye Respeto, hombre Ojo 10 Y pelo Kevin Cuidado, ¿eh? Cuidado Tengo clip De uno de ataque Que me hizo brecha Hostia Que no tenga sentido Que no tenga sentido Pásalo por el Discord Si quieres Y luego lo miro yo Así de chill Y ya estaría, ¿eh? Y ya estaría Cositas, ¿eh? Cositas El menos que es fumadón O sea Hay gente que tira Con uno de potencia Y saca brecha Y luego yo no saco brecha Con el vivo full brecha, ¿eh? Hostia Mira, uno de rango mayor que yo Pero nivel 19 Vale, me lo fundo Me lo fundo, va Que no tenga sentido, ¿eh? Que no tenga sentido, va Que no tenga sentido, ¿eh? ¿Cómo tiene su equipo él? ¿Cómo tiene su equipo? Qué hijo de puta Claro Full brecha ¿Cómo no? Claro Claro Ya decía yo Mi 19 una polla Como que tiene 2 de nivel 10 Y el resto al 20 y pico Hostia Hostia puta, ¿eh? Hostia, ¿eh? Tiro normal A ver si puedo hacer Una brechita Agen de chill, ¿no? Agen tranquilota, ¿no? Bueno No hago brecha Pero le desgacho un poco Eso está bien también, ¿eh? Ah, casi, casi, casi Grande Rengeki ¿Cómo estamos? Grande Azul Le mando penalti No pasa nada Aquí yo No pasa nada ¡No hay más 참 Otra cosa Uh ¡Uy! Brecha, brecha ¡Va! Brecha, brecha, brecha Eh, 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 eh Eh, 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 eh ¡Eh, eh, 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 eh! Brecha, brecha, brecha Brecha, brecha, brecha ¡Uy, ey, ey, ey! Te la pela muchísimo No, no A esto tiene que ganar me la ver con una brecha Lo tengo muy claro Es que lo tengo muy claro Que este te le gano con una brecha Dios que mal me va el audio Me está saliendo El audio de la mano celeste Me está saliendo ahora mismo a mí Para que os hagáis una idea Lina dorada Vamos Zanark, Zanark, Zanark Golpe de atacilismo Que no tenga sentido Golpe de atacilismo Va, por si acaso Por si acaso Que no tenga sentido Bueno, ¿estás jugando con los seguidores? Eh, no Mario, tío Ahora mismo estamos con Compartidos para subir de rango, eh Hostia, que me lo fundo Ah, no, no, no Una polla, una polla Me gana él a mí A no ser que yo haga brecha Una brechita, es guapa, ¿no? Nada, pero eso Estamos subiendo de rango, tío Por ahora ¿Nadie te ha puesto que vas a perder? ¿Nadie? Cuidado, eh Y yo, pues Si me ha puesto que voy a perder Eh, hay el empate Mínimamente, tío Eh, aunque sea el empate, tío Si hay el empate Y yo, pues ya está En plan Si pierdo se cancela la pred Y ya está Pero, pero da igual En plan A mí me la paro, ¿no? Vale A ver, el empate Sí hay, ¿no? Vale, 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 vale Y yo, pues ya está Tomar el lag, ¿no? Y yo, qué mal El puto lag, ¿no? Por la cara Y yo, qué mal, ¿no? Todo laggeado, bro Encima falta, picha Encima falta Joder Me cago en la puta, tío Me cago en la puta Bueno, yo estoy conforme Porque con Bueno, el siguiente tiro Me lo funco, eh Hostia, este tío Es que va a brecha como yo Qué cerco, tío Me va a hacer una brecha segura Ah, mira, pues no, pues no Vale A ver Yo Qué asco, tío Qué asco Me están patando en las jugadas, tío Vamos Bien Bien John, ¿de vas? ¿De vas? ¿De vas? ¿De vas? ¿De vas, Jack? Cabrón Enricimir O O como se pronuncia tu nombre, tío Muchas gracias por el follow, tío Y yo no voy a dar de falta Que le estoy haciendo al pibe este, ¿no? A ver si gano me da experiencia Es lo bueno, eh Es lo bueno, tío Que tiene muchas cosas de naranjita Y el pibe, pues, aro Por final, pues, me da las cositas A ver Me da las cositas Yo, yo, yo Amai 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 Que me ha hecho brecha Me ha hecho brecha Al tirarma, sí O sea, me va a marcar algo igualmente, eh Te regalaste Sí, la verdad es que sí Pero, ¿me ha hecho brecha el pibe? Encima brecha No, no, encima no Mejor O sea, toda su suerte la ha gastado ahí Yo la mía la sigo teniendo Yo le voy a hacer Yo le voy a hacer brecha, eh Yo le voy a hacer brecha ahora Como pierda me quedo sin todos mis puntos A ver Yo voy a dar resultados Si gano, empato ¿Vale? Si pierdo Devuelvo los puntos y ya está Porque nadie ha votado por favor que pierda Así que, eso Una no Dos bajas a fe Claro Bueno, si me das el juego con el lag Pero también, eso es otro ¡Uh! ¡Yo! ¡Yo! ¡Que le estoy dando! ¡Cabrón! ¡Yo! Le estaba dando para la izquierda, mano ¿Vale? ¡Grande Jack! Y yo Y yo, de verdad A mis jugadores no me hacen ni puto caso O... ¿O qué coño pasa aquí, tío? ¿Qué cojones, tío, hermano? ¿Qué coño pasa, tío? Dios, qué buen muro, ¿no? Doble muro literal, eh Doble muro literal Ah, entonces pierde Que no es lo que es difícil ¡Cabrón! ¡Yo venga! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Le estoy bajando la potencia poco a poco por la cara? ¿Es lo que está ocurriendo? Ah, bueno A huevo Perfecto ¡Qué bien, ¿no? ¡Qué bien, ¿no? ¡Qué divertido! Me encanta este maravilloso juego Es maravilloso Me... Sí Muy... Educativo Me... Sí Me... Me encanta Me... Me gusta mucho Me... Me gusta Sí Desde luego que sí Sí Ya me jodería, ¿eh? Ya me jodería, tío Una puta brecha Una puta brecha O sea, me ha hecho dos brechas seguidas Me hizo una brecha Que me iba a marcar algo igualmente Sí Pero me hizo brecha Y digo yo Vale, por regla En principio no debes hacer una brecha de nuevo Una polla Vale Evidentemente pasó Eso es lo que ocurrió Me ha hecho una puta brecha El mamón, tío Me ha hecho una puta brecha el mamón este tío Es que no me lo puedo creer, macho Es que... No puedo tener más mala suerte en esta vida, eh, tío Es que no puedo tener más mala suerte en esta vida Mira, ya verás que me hace brecha de nuevo, eh Mira Mira Encima, encima Grande Goldie Muchas gracias, en serio Y yo... Este juego me odia, eh Este puto juego me odia, eh Es que solo empata que te quitan puntos Ya, ya Sí, sí, ya lo sé, tío Sí, ya lo sé, picha Sí, ya lo sé, sí, ya lo sé Pero es que... Tengo mala suerte, tío Y encima picha me hace una brecha por la cara O sea, poder ver empatado perfectamente Porque está su portero jodido Y tengo una alta posibilidad de hacer brecha Pero es que... ¡Roscaravana! No, 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 no Os digo yo que de continente nos bajamos, eh Es que antes se podía Antes se podía De manera objetiva podíamos Hacer cositas Y demás ¿Ahora? ¿Ahora qué coño hago? Ah, encima, ¿no? El muro ahí Guarreando ahí Bueno, guarreando no, en verdad Es súper técnica Pero... Pero qué asco, tío Qué asco Eh... O sea, buen nombre, eh Me gusta, la verdad Me gusta Vale, esto puede ser gol perfectamente, eh Esto puede ser gol Eh... ¿Cómo se llama? Loca Loca la cola Eh... Muchas gracias, Illo Por... Por el hola carbita Y supongo que por el follow No, no sé siquiera Pero bueno, que... Hola ¿Cómo estamos? Hola, Terco ¿Qué tal, tío? ¿No es caravana? No ¡No! ¡Ole! Ese follow Que no tenga sentido Nada, picha Evidentemente Se la para Con el grumo Pega pasta Cero de potencia No, eh Ni la toca al portero, picha Ni la toca Ni la toca Y encima me da súper lag, tío El sonido Me está saliendo ahora El grumo pega pasta, picha Y yo voy a apagar la switch Y la voy a encender, eh No por nada, sí Sino porque Hermanos, literalmente Eh, tío Eh Qué puto asco la gente A ver, en verdad ha jugado bien el shaman Tampoco pasa nada A continente subimos de nuevo, ¿vale? Pero yo me voy a salir del juego Porque es que se escucha Súper lag, tío Os lo juro Súper, súper lag, bro Yo al menos lo escucho así O sea Voy a apagar la switch Y ya estaría, tío Ya estaría Yo qué sé La apagar la encienda y ya está, ¿vale? Hola, picha Futbolero, ¿cómo estamos, tío? Vale, ahora me ha salido el sonido bien Vale, la encienda de nuevo, eh Me ha salido el signal Pero al principio Debería de Hostia, me sale el sonido ahora A ver Sigue yendo con retardo El sonido O sea, ustedes lo escucháis Pero yo no Hostia, vaya retardo de sonido Me cago en la puta, tío Me cago en la puta Que no escucho el sonido bien, tío Ahora, 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 ahora Por la cara Mute No, no estoy mute No se me escucha No se ve ¿Cómo que no se ve? Si se me escucha, ¿no? Fuera coñas No se escucha el sonido Ah, coño, que no se ve, ¿verdad? Es verdad que no se ve, coño ¿Y yo? Espérate ¿Ahora no? Espérate, espérate Que ahora está en negro la pantalla Ahora, coño, ahora Ahora, ahora, ahora Ahora, ahora, ahora Hostia, pues me ha funcionado El sonido del juego, eh Vale, ahora me ha funcionado El sonido, coño Vale, menos mal, tío Menos mal, joder Yo me estaba rayando No, tío, ahora, que yo estaba escuchando a lo mejor El grupo pega para estar media hora después Tu switch está muy clenbuterol hoy No, no, totalmente, eh Totalmente Y yo, pues ya está Vamos a darle, ahora sí Vale Nuevo objetivo del directo Subir a continente, ¿vale? Subir a continente Joder Joder, macho Joder ¿Es verde que esta semana la actualización? Se dice por ahí que sí Se dice por ahí que sí Pero... Pero no se sabe del todo, eh No se sabe del todo Ahora me la juegas sin sonido Y te pones en la playlist de Ozuna de fondo No, que esto va para YouTube también Y hay que monetizarlo, tío Hay que monetizarlo Y Maurice Gracias por el follow, tío Muchas gracias, hermano Que no tenga sentido, eh Y yo, estamos A literalmente Diez subs Del cosplay de Kevin, eh Yo no digo nada Y lo digo todo, eh En plan Solo lo dejo caer Así chilling Para todos los chavales Pues ni siquiera suscribís Que ya suscriban Y ya estaría Y el día 15 Pido de nuevo el partner Y necesito exactamente 30 subs De pago Es lo que como lo que Suele pedir Twitch Así por la cara Y creo que Tenemos que tener 29 O... O 28 por ahí ya De pago como tal Porque el resto son pranks Regaladas O sea A ver si A ver si Eh... ¿Qué voy a decir yo, carajo? ¿Qué voy a decir yo? Y eso me ha ido totalmente Nada, a ver si me lo dan En el próximo intento Que la OTA me lo rechazaron, tío En un directo no voy a decir Que me pasaron un link Para dejarme un PC Que ya se descargó Y no me metieron 20 lolis Pero que ojalá que sirva Porque no tengo dos solas 20 latas En internet Eh... Qué putero, eh Qué putero José, lo que me recomiendas hacer En Azuma 3 Que me lo acabo de comprar Hostia El Ash Le suda toda la polla, eh O sea... Le suda toda la polla Pero... Pero... Pero basto, eh Pero basto En plan Él es cuando en Azuma Le metáis todo el mundo con la beta, eh Vale A mí me 14 En nivel 21 Escúchame, Amine Eh... Te voy a fundir Estás en rango caravana Yo estoy Prácticamente está en rango continente Hace nada Así que... Te voy a fundir Lo siento mucho, picha Y Ash Eh... Pasa trae la historia del juego, tío Y... Y poco más, tío Y poco más O sea... Ponte a jugar el postgame Juego del torte de logro Una cosa, otra Cositas y ya está, ¿no? Cositas Tíralo por la ventana Te imaginas Ahora que tiene Hombre, ahora tenemos más frecha incluso, ¿no? Ah, bueno Bueno Vale Espero que no tire de cable Si todo va bien, en principio a este tío me lo fundo, eh Si todo va bien Hoy estoy muy tilteado, eh Vale, esto va Sin lag Y bien Uhhh Nah, le tiro, le tiro, le tiro directamente Ojalá una brecha, tío Ojalá una brecha Ojalá Ya va tocando, ¿no? Bueno, no hace brecha Pero le desgacho un poco Lo cual me vale Uhhh Vale Vale Gol Gol Nada, le voy a meter una paliza, eh Le voy a meter una paliza a este tío Me la pela, eh Pero me la pela gorda Pobre a mí, en la que le va a caer No, no Le va a caer Todo lo que Lo que no he ganado En la anterioridad de los partidos Y que ha sido injusto Que ha habido lag Contra él va todo perfecto Es que le voy a dar una Pero una Ojalá que no tiene del cable, eh Por favor que no tiene del cable Porque de verdad, en plan Voy a meterle Un 5-0 Me la pela todo, eh Pero absolutamente todo, eh Esto no se lo esperaba a él, eh Esto no se lo esperaba a él No lo humillen mucho Que se vaya a salir De igual, de igual, irá Una brechita es guapa, ¿no? Que tengo mucha brecha a aumentar, ¿no? Nah, igualmente F Hermano, le estoy ganando todos los duelos por la cara No sé ni cómo coño lo estoy haciendo, eh Yo creo que le marco, eh Creo que le marco fuera coña Es un tiro normal, eh Ocho, que le marco, eh Y si no le marco Me quedo cerca, eh Un poco cerquita, eh Brecha, en la derecha Por la cara Uy En el siguiente 100% Fuerte ahí Ya está, ya está Toma Os he dado a tope que te ha apostado todo 7519 El nuevo Leonardo Eh, más o menos Más o menos, más o menos Leonardo A ver, Leonardo tenía Tenía más lore Y era más gracioso Por todo el contexto que hubo Pero Pero sí, podemos usarle el nuevo Leonardo Porque de momento no ha tirado de cable Y él sabe perfectamente que, hombre Ganado tiene complicado el chaval La verdad Tiene que tener mucha suerte ya por la cara Para Para ganar el partido Pero Está teniendo buena fe Y el chaval, pues Hombre, pues No estoy tirando de cable También hay que estoy jugando justo No estoy haciendo ninguna guarrada, ¿no? Y Manux Mucha por el follow, tío Bueno, estoy tirando ahí ¿Te imaginas que me hace brecha por la cara? Que me hace una puta brecha Sin sentido alguno Pero es por la cara, bro No creo, ¿no? No creo que tenga tenido tan mala suerte Por la cara de que me da una brecha Vale Me hace una brecha Y es que mira En plan No sé Me corto la polla aquí en medio ¿Vale? Vale Ceniza negra No tengo sentido Ah, no Con el hecho ceniza negra Me he equivocado Le voy a hacer ceniza negra Me he equivocado, tío Me he equivocado Bueno, le marco gol Con la brecha por la cara, ¿no? Nah, es que no cuela Ni una puta brecha, tío Gol Espero que la gente en el juego Son más difíciles de conseguir Hombre, pues la verdad es que sí Ojalá, tío Ojalá Para que la gente farme Durante mucho más tiempo Tranquilote No sé qué, ¿sabes? Porque al final Es eso Clásico Royal versus Raimon O sea, pues literalmente, ¿eh? Yo con la Royal Y él con el Raimon, ¿eh? Brecha va cuando estás perdiendo Empate Ah, furula más, ¿no? Claro, por ahora Mucho no furula entonces No, pero honor por Amine Que no estoy dándole cable por ahora Honor por él, la verdad, picha Un buen tío Un tío que le mete plomo A las cosas, picha Y dice Voy perdiendo Me da pena, hermano Estás jugando con un tío Que juega limpiamente No sé qué Y está ahí tranquilote, picha El pib La verdad es que es un tío Lo admirado, la verdad Uy, otro duelo Para hacer remate tsunami Todos sabemos que va a tirar Por favor no, ¿eh? Por favor no ¿Qué pasa, Ocelu Goat? Grande Iker ¿Cómo estamos, picha? ¿Qué tal? Pues la verdad es que estaba perdiendo Muchos partidos, tío Pero Pero ahora Pero ahora la verdad Es que estamos de chilling, tío En plan Ganando 3-0 Tranquilote Si tira Regala sub Una polla Una polla Una polla Encima que si el perjudicado Tengo que gastar mi dinero Cabrones Triste dragón Que no tenga sentido ¡Buff! ¿Cómo van las batallas de foco? ¿Las batallas de foco? ¿A qué te refieres? ¿Qué te refieres a batallas de foco, tío? No, no Es que capaz, pinche Capaz que pon la cara Parada Ahí encima Luego yo Mi equipo es como Que hace brechitas Intranquilota, tío Y no Y no hago brecha, bro Literalmente Hace parada el otro Ya me jodería, eh Una brecha Una brecha Qué guapa Que no, tío Que no Que no hace una brecha en la vida, tío Estoy deseando De verdad Es que me la pena Marcar algo Solo que hace una brecha, tío Que hace solo una puta brecha Por favor Una puta brecha, bro Una puta brecha Alego con el pase Que te la pele No que tira del cable Y con razón Y con razón ¿Qué rango está ya, José Lupo? Oíra Estaba en continente Hace nada, picha Pero Han ocurrido cosas hoy Y estoy en país Nada, el tiro ya, ¿no? No, voy a dejar que marque que hacer Venga Venga, fuerte ahí Vamos a ver que nos vamos Si tira regalas Una sub, bicha Si cobras 15.000 euros al mes Aro 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 ¿Por qué tienes tantos viewers hoy? A ver, en verdad Llevamos ya unos cuantos días Que nos bajamos de 100, eh O sea Desde que salió la beta Estamos ahí a tope Con los chaval Aquí activo, activo, activo Y Son cositas, la verdad No sé hace cuánto que nos te pasas Pero Llevamos eso Como una semana así Que no Que no bajamos de 100, tío Se viene partner Se viene el puto partner en Twitch Cositas ¿Se viene brecha? ¿Te imaginas? No, no Pero eso, pero eso Y yo, vamos a ver Ya está, ¿no? Ya está en plan Ah, es tirar carajo ya Venga Fácil Se viene partner Bueno, facts Has puesto No fácil, ¿no? Y yo, pues Ojalá, la verdad Ojalá, tío Me lo den Porque está guapo, tío Ah, se la para Tori Y yo Y ya basta, ¿no? Ay, falta, no encima Minuto 29 Anime tira de cable Por favor, no Amine, Amine, Amine No, Anime, perdón Amine no me lo hagas hecho No tenía sentido Luchar hasta el final ¿Para qué? ¿Para qué luchar hasta el final, tío? Para no ganar experiencia, tío No me lo hagas hecho, hombre Le podía hacer la guerrería Pero no se la voy a hacer, tío Vamos a respetar Al pobre hombre Que no ha tirado de cable A pesar de que se ha A pesar de saber que va a perder Respeto por este tío, eh Mucho respeto por este gachón 4-0 y no tira, eh Esa batalla me refiero Ah, jugador-esjugador O sea, no antes de tenerle El balón Para cuando A mí siempre me la paran Oye, tiene que ser porque Porque te han reventado mucho A lo mejor al portero Y esas cosas Puede ser por eso, eh Puede ser por eso, tío O porque no tienes Porque no tienes tensión Para hacer nada más, tío También podría ser Y yo, yo Al Harley, al Harley Yo al Harley, ¿qué? Te tiro lejano ¿Y yo? Por la cara me regalé ¿Vale? Nice Ahí te lo hacen Y te vas en el minuto 29 A ver, yo me fui Contra el gachón Que me hizo Dos goles guarros Digo, mira Contra estas guarrerías No puedo, tío No puedo, mano No puedo Pero sí que no, eh No tiras el cable, ¿o no? No, no La verdad es que sí, eh La verdad es que sí, tío Son cositas El pibio en la tierra del cable Me ha dado un Jordan Amarillote Y está guapo, la verdad Está guapo Vale, mira Ya está Si no te voy a farmear esto un poco, eh Un poquito, ¿no? Un poquito Nada, pues Otra batalla más, tío O sea, otro partido más Y ya estaría, tío Ya estaría Ya estaría Conexión fallida Muchas gracias Nada más, un poco Un poquito, un poquito Un poquito Eh, ahora la hecha de japonesas Y tengo caravana No, 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 no No, no, no Japonesas, no japoneses No, no, no No, no, no Subimos a continente de una, eh Subimos a continente de una ¿Qué nivel es este, tío? ¿Qué nivel? Vale, 15, vale Carlos Lo siento, Carlos Está tocado Es en el primer rango Liber 15 Mira, Carlos Te va a tocar, eh No tienes de cable, eh, Carlos Carlos, escúchame Por tu vida no tienes de cable, eh Carlos Carlos Vamos a tener problema, Carlos, eh Vamos a tener problema, Carlos Cuidado A ver Con tu respeto al mundo a Carlos Yo tenía que ser el mejor jugador del mundo Como para ganarme con ese equipo, eh En plan, con tu respeto al mundo a Carlos Nada, se puede Claro Claro que se puede Pensaba que si iba a marcar propia o algo Yo tenía que ser el mejor jugador del mundo En plan, bueno, vale Gracias, Carlos Por ayudarme a subir de rango Pues supongo Le tiro fuerte y ya está Una brecha ya toca, ¿no? No, picha, que no Que no, brecha es la vida O sea, me daba igual realmente hacerla o no Porque después había marcado gol igualmente Pero, picha, por hacerla, tío Que tenga un equipo de brechas In por la calle No hay ninguna, tío Dale Bueno Vale Oh K Toma por culo Le meto gol ya Le meto gol ya, venga Que no tenga sentido Llamar a la atómica Que guapa está la técnica Os lo juro, eh Está muy god, cabrón Está muy god Aposté Cositas Nada, gola, toma por culo Ya está No, pero Honor Que el tío Sabiendo esto Lo bien ha tirado del cable, eh Bueno, a ver Es que Yo no puedo hablar muy alto No puedo hablar muy alto No sé que tire, eh Por la cara Que capaz, eh Es más, me da hasta miedo, tío De De que el pibe por la cara diga Hey, he perdido, potiro Al carajo Me da miedo el pibe A ver, le viene muy bien la experiencia al tío O sea, el tío es nivel 15 Soy nivel 20 y algo O sea, le viene muy bien la experiencia Las cosas como son Le viene de puta madre Si tira cuenta como derrota No, no Si tira O sea, si yo voy ganando En la segunda parte Eh 3 a 0, 4 a 0 Y tira del cable Cuenta como victoria Claro, en plan Sería Sería lo suyo, ¿no? Obviamente Si voy a empate Pues cuenta como O sea Depende del resultado Que esté en ese preciso momento ¿Sabes? Es eso, es eso Eh No hay que abusar mucho Por su mentira, ¿no? O sea, lo he pensado Pero es que Yo quiero Meter ahí muchos goles Guapo, guapo ¿Cuándo acabo el directo hoy? Pues la verdad es que no tengo ni idea No Cuando Cuando suba de rango a continente Que será después de este partido Si el pibino tira del cable O O ya veré qué hago, tío Ya veré qué hago O sea Me intento subir Aunque sea a la mitad, tío A A la mitad de continente Para ver si voy a subir a A mundo dentro de nada Ahora veremos qué hacemos No lo sé, la verdad No lo sé Yo Yo Vale 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 Me la va a pelar Que no Que no me la pela Que no me la pela Hay un tiraco de los buenos ahí Una brechita Y guapa al mar Que van No a him Todo basta Todo basta Súper sucia Picha una brecha, ¿no? Ya toca, ¿no? Que no, que no Que no me toca una brecha Picha, que no Que a mí no, picha El resto es y a mí no Que no, coño Que no, en la vida Me toca una puta brecha, tío Nada, picha, nada 1-0 Porque no me toca ninguna brecha Cojones De verdad Yo no lo entiendo Cómo coño lo hago Para ser tan desgraciado En esta vida Tengo el equipo A aumentar la brecha El tío, irá ¿Qué os ha puesto aquí En la segunda parte? No, no Verna, escúchame Escúchame Ya verá Como en la segunda parte El cabrón este Me va a tirar a puerta Y me va a hacer una brecha Con su equipo que es Con respecto al mundo a Carlos Que tiene vida de ser buen pana ¿Seguro? ¿Seguro? Que me hace una puta brecha Si me empata o algo, tío Es que me lo veo venir ya Es que me lo veo venir Tiene un equipo bueno Para brechas, ¿vale? O sea, ¿podría ser mejor? Sí Podría ser mejor Lo sé Pero mi equipo es bueno Para hacer a una de chas Mejor que el suyo es ¿Sabes? Ah, pues Guapo Muchas gracias Vale Ok A ver Chaval No juega mal Pero lo que pasa es que el equipo Es un poquito Regulingis La verdad A ver, muro Chuparla Me he dejado Súper térmica Ahora Y si me toca la brecha Cuando puedo marcar sin ella Y yo Es que es un asco Es que es un asco, bro Ahora Ahora no me hace falta brecha Para marcar, ¿vale? No es necesario, literalmente Que os apostáis, ¿eh? Que os apostáis Que ahora me toca la brecha Ya veréis No, no Ya veréis Acabo de crear el equipo Dos tiros Dos brechas Qué bien Qué bien Qué divertido Yo llevo Como 80 horas de De directo Yo, pero Bailón, cabrón Joder, picha Llevo como 80 horas de directo Y no me toca ninguna brecha Hoy, o sea Es más Me han tocado dos brechas En contra O tres Tres brechas en contra Creo, de hecho Sí, sí Tres en contra Gol Que no me hace falta El gol O sea, no me hace falta brecha Pero Ahora voy a tocar brecha Ah, pues no Una polla ¿Cuántos días me hace falta la brecha? Porque con esto ya Está la cosa jovia, ¿eh? Yo Ahora ¿Será, cabrón? Espera, vamos a ver Espera, vamos a ver Todo el tonto Vamos a ver Y yo Y yo Y yo Y yo, tío Este es bueno jugando, ¿eh? O sea, el tío tendrá un equipo de mierda Pero es bueno jugando, desde luego, ¿eh? Porque yo estoy muy desconcentrado Que también puede ser Ah, falta, ¿no? Qué bien Qué divertido, ¿no? Que Vengo del curro que me perdí Y me rejota Has perdido Como me han humillado Unos cuantos tíos En clasificatoria Mira que de normal Estaba yo ahí De chill Ganando, piche Y nada, piche Me han jodido unos cuantos pibes En clasificatoria Y es lo que Es realmente lo que ha ocurrido, tío En lo que Tal cual te has perdido eso Vale, se la quito, se la quito, se la quito ¡No! Mira, mira Mira, mira, eh Mira, mira Derecha Parceto Menos que no me ha movido un carajo No, 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 no No, no, me le iba liando El hijoputa El cabrón me la iba liando Nada, este siguiente gol Pero ¿por qué es? Pero ¿por qué se me bugea? Ahora Pero Pero bro, pero bro Vamos a ver ¿Por qué se me está laqueando? ¿Por qué no paso tiempo en la cara? Ya está Ya va esa, ¿no? Ah, la tiene JP ¡Qué bien! ¡Qué bien! No, no, no Una polla Mira, una polla Lleva con menos las amines de Carlos Que vi en torremolinos Literalmente Una polla para ti Mira, una polla para ti Cortes giratorios Gente claro, un nano ¡Qué bueno eres, Joselu! Escúchame, este tío es bueno jugando Pero es muy guarro Pero es muy guarro también ¡Venga! ¡Hasta luego máquina! ¡Venga! 1-0 y para casa Picha, y para casa O sea, en la segunda parte Me ha puesto las pilas, cabrón Hostia, ¿eh? Hostia Joselu, realmente en Sevilla Eh, de hecho, sí El de 27 de abril Hay quedada en Sevilla Ha quedado Inazuma Que, de hecho Eh, hay que subir el cartel y eso, ¿eh? Porque Pegaría, la verdad Pegaría Hostia, irá El Harley En gran jugador, ¿no? Que no tenga sentido, ¿no? Todo guapo, ¿no? Vale, bien, bien, bien Subimos de rango Bien, bien, bien Me gusta, la verdad Me gusta, chicos Me gusta esto Bien, coño, bien Vale, bien, coño Bien Y yo, pues, he ganado Pues ya está Y no me han tirado del cable, ¿eh? No me han tirado del cable Que ya, que ya te hacía No, ese penalti Yo me he cagado, ¿eh? Yo me he cagado O sea, llega Por fin después de 5 años A ver, llevo ganando 2 seguidas, ¿eh? A ver si ahora Meterme en continente de nuevo No me joden el culo Vamos a comprobarlo, ¿eh? Picha Eh, dime de extra, picha ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos, hermano? Dime, dime Cuando llegue la beta a PS4 Voy a hacer un redactado De 120 páginas Explicándolo Hasta cuál es mi opinión Sobre Cómo respiran los personajes Leer el file se va a cagar En mi estampa Y me van a banear Me duele el pezón ¿Cómo que duele el pezón? ¿Cómo? Ahora leo Whatsapp Vale, vale, vale De una, de una Te voy a contarte, ¿eh? Te voy a contarte cositas, ¿eh? Que ya sé cosas, ¿eh? Cositas Obviamente aquí en directo no voy a decir nada Pero ya sé cositas, ¿eh? Y yo, pues Vamos a meterle caña A este nivel 19, ¿no? Y... Hostia, pero es que es rango Rango mundo, ¿eh? Es rango mundo, tío Los puntos Y yo los puntos Aronete, hijo puta Ha puesto la La predi No ha dado los puntos Qué cabrón Que lo aronete, ¿eh? Vale, nivel 19 este tío, ¿eh? Nivel 19 este tío, ¿eh? A ver si es bueno Uf, es que me da miedo, ¿eh? Es que me da miedo, ¿verdad? Estaba jugando y ya se me ha ido Hostia Y yo, pues Hay perdido nueva, ¿vale? Hay perdido nueva, chavales Hay perdido nueva O Sandy A por el follow Ah, bueno No Tampoco tiene el equipo tan Tan cheto, ¿no? Tiene a Goldia nivel 30 Y Bailon nivel 30 Pero el resto son nivel 13 Nivel 25 Hostia, pero es que este tío me da miedo, ¿eh? Este tío Va muy confiado Este tío se la pela todo, ¿eh? Este tío va a farmear a tope, creo yo, ¿eh? Este tío Es un guarro de los buenos, ¿eh? Tiene toda la pinta Hostia Mira, como me haga la guarra No, no, que no me haga la guarra por su vida, ¿eh? Que te lo digo yo y a ti Que como me haga la guarra Es que me la pela Y le dio el cable, ¿eh? Que no me haga la guarra, vamos No te puede estar, ¿no? Pues escúchame Pues No sé yo, ¿eh? Con este tío Bueno, de momento Gana un duelito, aunque sea De momento le desgasto un poquito, ¿no? Vamos a desgastarle un poco Claro que sí Yo voy a intentar ganar, ¿eh? A pesar de que sea bueno el tío Pero es eso Es que es un tío Que es un tío bueno, ¿eh? Ya puedes perder Que te quito la conexión ¿Cómo? Ah, que eres tú ¿Eh? ¿Tú? Fuera coña ¿Eres tú, literalmente? ¿Qué dices? No, no No creo, ¿no? Yo me voy a ir tirando A la izquierda, picha No, soy yo Sí, ¿no? Justo en todas Mira, mira ¡Uy, hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Uy, cómo me la ha querido colar El pedazo de cerdo! ¡Uy, cómo me la ha querido colar! Yo aviso Gol guarro Retirar a táctica Yo no voy a aguantar Ningún guarro de estos, ¿eh? Ante gol guarro Cable guarro A tomar por culo Esto es así, ¿eh? Os lo digo ya, ¿eh? Sí, yo Yo lo digo tal cual, ¿eh? Yo ya lo he llevado a un rato, ¿eh? Ah, bueno Buen tiro Supongo, ¿no? Buen tiro, máquina Ve a tirar normal y ya está Es Leo, ¿no? Y yo se ha bugueado tela el chat, creo, ¿eh? Se ha bugueado basto el chat Una brecha ahora, ¿no? Será guapo, ¿no? ¡Vamos! ¡Por fin una puta derecha, joder! ¡Por fin una puta derecha, coño! ¡Por fin! ¡Por fin, tío! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Me cago en todo, tío! ¡Dios! ¡Una vez te da tiempo de una victoria! ¡No, no! ¡Por fin picha una derecha, cojones! ¡Por fin, tío! ¡Joder! ¡Hostia puta ya, eh! ¡Qué tocada, eh, coño! ¡Qué tocada! ¡Qué suerte! ¡No mola! ¿Verdad que en la beta algún portero tuviese algún despeje? Ya, ya ves, eh Tienes guapo Tienes la brecha en tu vida No es yo, pero de verdad ¡Qué marrón, tío! Es que no hacía ninguna puta derecha Y tengo el equipo para brechas, tío Menos mal ¡No, no, hermano! ¡Oh, no, hermano! No, pero estamos jugando de igual a igual al final, eh Pensaba que iba a ser mucho más complicado un tachetío Pero veo que no, eh ¡Qué marco! ¡Qué marco! ¡Ojo! ¡Es gol! ¡Es gol! ¡Puede ser, eh! Por poco, eh Por poco, por poco ¡Uh! Buen regato, buen regato, la verdad ¡Uy! ¡Uy! Menos mal que fue brecha Porque está un friki No, 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 pero igualmente le meto otro gol, eh Porque tiene el portero desgachadísimo ya, eh Está en la absoluta basura su portero Así que nada, nada, nada Bien, bien, bien ¡Farta, Arby, farta! Pero eres tú de verdad, tío ¡Pero eres tú de verdad, tío! ¿Loca, loca, Lola? O, 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 loco, 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 loco Coca-Cola, ¿no? Eres tú de verdad, tío ¡Yo! ¡Yo! ¡Que no puedo cambiar el jugador! ¡Me cago en la puta! Y... ¡No! Vale, vale, vale Hijo puta Con las guarrerías, eh No me sea, picha ¡Es una polla! ¡Hans de del viento! ¡Chúpala! ¡Chúpala, chúpala, chúpala! ¡Pero tela! Gente, me he conseguido para hacerle Estén en Snipe Han consuelo y meterle el pito Y quemado de rango Venga 2-0 Venga, por Licho Con las trampitas, ¿no? Las guarras Pa' casa, máquina Pa' casa Venga Por Licho Y encima con 333 de potencia Dime tú Que más perfecto hay Que mete gol con 333 de potencia Ya me dirás tú, eh Ya me dirás tú Que hay mejor que eso Y así fue como ¿Cómo se llamaba este tío? ¿Cómo se llamaba este tío? Exactamente ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba este tío? No, no Queda permaneado del canal, eh Como en algún momento Aparezca un tío Con el mismo nombre de usuario Que este tío Es que le permaneo para siempre Y me la pelo Y me la pelo Se llamaba Zona ¿No? Les gusta uno del chat, ¿no? Y yo Pero qué sucio, tío Y yo Por nada, picha Por Dar Damos la peli por ganador, ¿no? Porque le estaba reventando Literalmente Muy bueno, muy bueno, muy bueno Pero se ha acojonado Para no bajar de rango, eh Ahora, por una brecha ¿Qué hago, tío? Chau, qué cojones, tío Iba 2 a 0, tío Qué cojones Hijo de puta, tío No, no se elimina No, no Al ganador Al ganador se le da En plan A los que votaron Gano Pues Dale el resultado a ellos Porque, a ver Era minuto 10 Era muy, muy difícil Que empatara o me ganara Estaba ya ganado O sea, por eso Por eso el mismo tío se ha ido Así que da el resultado a Maps Vale, pues Maps Me pasa a mí Que queda la peli más baneado Que del canal, eh Sería robo ¿Cómo que sería robo? A ver, en plan Me refiero Sería robo Dar Eliminado Por la predicción No, lo suyo sería Darlo como que he ganado Porque prácticamente he ganado ¿Sabes? Lo que pasa es que te da el cabrón este O sea, la cosa es al principio El partido, lo que sea ¿Sabes? Pero bueno Si tiráis el cabrón el primer gol Pues bueno Pues lo dejamos así Nadie sabe que hubiera pasado Y ya está Pero ya Segunda parte 2 a 0 Hombre A ver Es así ¿Qué hace un Japo despierto? O sea, esto de la mañana allí Nada, pues le vamos a fundir Le vamos a fundir Dulce sueños al Japo, eh Hostia, en el 28 27 28, 27 Hostia, con el vallalac me voy, eh Con el vallalac Contra este team me voy, eh Porque Hostia puta, eh Hostia, el 74 Máster, que mi novia Le cabe las uñas Que estoy aburrido Vaya pedazo de máquina Picha Tú tranquilo Estamos aquí de chill Los chavales A gente que Tú eso, picha Tú eso Falta Eh, falta Tranquilo Seguimos en directo por ahora Picha Tú tranquilo Eh ¿Creí que hay traducción En español, eh Desde el Galaxy Por si no lo saben En mi traducción Así que Puedes darle Tengo una brechita, ¿no? Guapa, guapa Me apoyo Me apoyo Yo Que nunca hay cámara que quiero Que no, viste Que no Vale Yo tiro Y si cuela Cuela Sí, pero me da Perece entender todo Aparte Me lío con las voces Nah, pero Está guapo, cabrón Es como verte un anime Subtitulado ¿Sabes? Vale Espérate No, no No puedo dejar Que este tío Ahora me cuele Me la paro, ¿no? No me van a brechar Ni nada de eso, eh No me sajo puta Vale Porque no son las tácticas Del toro Eh ¿Cuándo tenemos Para defender O para atacar? ¿Qué es para hacer crítico? No me imagino Para hacer brecha Perdón ¡No! Ah, qué cabrón Qué cabrón Y es el partido Que vamos a jugar Carlos Quedará pendiente Para atacar Para hacer brecha, ¿no? Vale El toro sube la brecha Vale En el siguiente tiro no Porque el siguiente tiro Ya le puedo marcar Perfectamente con técnicas Pero Después más tarde Hacemos Un tirapia Aquí súper sucio Aquí para meter Un brechaco, tío Que no tenga sentido ¡Yo! ¡Gordi! Qué putera, tío ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Pero qué hace? Ah Eso hace Me la paro, ¿no? Ah, no puedo usar La habilidad Ah, vale, vale Me puedo usar habilidad Con el muro Vale Digo, no tomo tampoco Por su habilidad, ¿no? 581 ¿Y yo cuánto saco? Espera, ¿me la paro O no me la paro? Bueno, me la paro No me la paro Bueno, se empata Se empata, chavales Se empata Ahora usamos La táctica del toro, ¿eh? Ahora después de Meterle un gol normal Usamos La táctica del toro Tranquilos, ¿eh? Tranquilos que se puede Va el ángel partido Tío, pero Vamos a intentar Hacerlo lo mejor posible Gol Gol Literalmente gol Van cadena Mente a cada afinidad Es gol Haga derecha o no Y luego hacemos Lo del toro, ¿vale? Para ser unos sucios guarros Ah, no Tiene 936 Nada, nada El pide se la puede parar Perfectamente, ¿eh? Balagel directo también Eh, Carlos Eh, no me jodas, ¿eh? No me engañéis con esas cosas, tío Que al final Me rayo No sé si es verdad Si va mal o si va bien, ¿eh? Va bien Vale, vale, vale Guay, 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 guay Gracias, aronete, picha Gracias Va bien Es un poco de partido En tu lag Y yo Es horrible, ¿eh? FKan Carlos Enhorabuena Te has ganado tu timeout Número Eh 23 o así Ahí está Suerte en la vida, Carlos Nada, paradón estratosférico, ¿no? Bájate la potencia Parar Mentirón Paradón De una No, quiero hacerlo yo Bueno, ya tarde, ya tarde Ya para el próximo Puedes echar Arcarlitos del chat Y ya estaría ¿Qué es eso? ¿Cómo que qué es eso? ¿A qué te refieres? Un timeout Expulsar los 10 minutos del chat Y ya estaría Eso es, básicamente Vale Le damos por aquí Ahí está Míjola con queso Y yo, el siguiente entra, ¿eh? El siguiente tiro entra 100% Vamos ahí Y yo Me la pelan No, el F no sé qué Ah, F cámara Como que Supuestamente me va mal la cámara por la cara Entonces, poquillo Tío, yo Tampoco sepa que me esté troleando otro rato el capullo este ¿Sabes? En plan Que encima No, con el que le hay confianza Es buena gente, Quillo Pero Muchas veces con las cosas de F cámara No sé qué Se pasa mucho, tío Y Y me rayo, hermano Porque no sé Cuando va de verdad mal O de verdad va bien Lo hace poquillo En plan Oh Puede entrar Ojo que entra Puede entrar O no entra No, no entra Pero el siguiente 100% entra, ¿eh? El siguiente 100% Si intenta 100% Hostia, tío Es que mentira Que juega muy bien el capo este Me paro, ¿no? Vale Vale Uf Que me da pele ¡No! ¿Cómo? Y yo de verdad, ¿eh? De verdad me cago en la puta, Y yo Y no puedo cambiar las defensas Que quiero, tío Vale Vale, bien Y yo estoy cogeando, ¿eh? Quiero marcar ya Marcar ya, marcar ya, marcar ya ¡Pero cómo que duelo! ¡Pero cómo que duelo! Pero cómo que duelo Pero cómo que duelo Si la he pasado Pero cómo que duelo Si la he pasado ¿Pero qué? ¿Por qué tiene dos axel? Ah, no Es un bailón, vale Y yo no Y yo no ¡Una polla! Y yo Y yo, esto es injusto No, y yo Y yo no, ¿eh? Y yo no Pablo, ¿qué has pasado? ¿Qué has pasado, Pablo, cabrón? Y yo, bro Esto es injusto No es lo siguiente, ¿eh? Es que es injusto, mano Esto sí que no tiene Ningún tipo de sentido Pero literal, ¿eh? ¡Ojo! Grande, Trixar Perdemos con tus capones guarro Que tiene el puto lag de los cojones Pero aunque sea picha No, nos llevamos tu sub, tío Muchas gracias, hermano Muchas gracias, brother Se da esto un montón, ¿eh? Que no tenga sentido Y nos quedamos a nueve subs De tener el pelo rosa como Kevin Y la camiseta del Kevin, ¿eh? Súper épico Gol, ¿no? Gol, ¿no? Ahí hace parada, ¿te imaginas? Ah, no, que se la para Se la para igualmente Qué asco Para aportar la tensión Que ha acumulado ganando duelos Ganando duelos en lag No, claro Tiene sentido, ¿no? Claro, es que Así cualquiera No se lleva Se lleva la tensión No, no, ya me la pela, ¿eh? Ya se usó al 100% ¿Por qué la tiene él? ¡Que la tenía yo! ¡Que la tenía yo, cabrón! Me la pela, ya está, ¿no? Ya está No me vaciles, loco No me vaciles No me vaciles Mira, mira Vale Aunque sea meto gol, picha 2 a 1, picha Aunque sea Aunque sea A ver que no sirve para nada Da igual gol o no Pero bueno Qué puto asco, tío Qué puto asco Es que podría haber empatado Perfectamente, tío Podría haber empatado Perfectamente Si llego a A tirarle antes Y luego hacerle una brecha Porque Con los de los cuernos de toro Eso, tío Qué putada Qué putada Qué putada Pero bueno Y yo, pues Hemos perdido No hay más, la verdad El tío ha jugado A ver, aunque sea Apo Y sea un guarrete Ha jugado bien No me ha intentado hacer la guarra Le iba con lag Pero bueno Supongo que tampoco es culpa suya Así que, bueno Ha estado bien el partido Ha estado bien el partido No bajó de rango, ¿no? Vale, no bajó de rango Escúchame Estamos en continente Ya estaría Estamos en continente Vale Ya está Ya está Estamos bien, ¿vale? Estamos bien Bien, bien, igual Estoy mundo Estamos a full A ver cuando subo yo a mundo, tío Porque es que de verdad, ¿eh? No veas, tío Entre las tiradas de cable Entre el lag, tío Dios Joder 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 No veas, tío Ruan Tocarte en continente Nah, pero Pero igualmente Yo he subido hoy a mundo Hostia, tío Hostia Nah, pero eso sí Eso sí Hemos mejorado bastante el equipo Y poco a poco Vamos mejorando nuestro juego Y quieras tú que no Está muy bien, tío Es que Es que ha sido una basura, tío Es una basura Que me han tirado del cable hoy Dos o tres veces Que luego el lag Luego los guarros, tío Que tiraban sin técnica Luego que me tocaba Con un tío de nivel 30 De verdad Hoy ha sido catastrófico Ayer Todo perfecto Todo correcto Gente legal Gente de más o menos mi nivel Ganaba, perdía a lo mejor Pero bueno Era más Más compensado Hoy Todo nivel 30 Todos japoneses con lag Tiradas de cable O sea, de verdad En plan Es que Vaya guarrería, bro Vaya guarrería Amazónica la de hoy, tío Ha sido una cosa asquerosa, tío O sea De verdad, de verdad Pero en fin Yo no os voy a engañar tampoco Yo soy full sincero con vosotros Me voy a ir ya Pero no por nada Sino porque Me ha surgido un pequeño problema personal Al mirar el móvil Me he cagado Y he dicho Y nada En plan de que Hemos estado tres horitas igualmente Nos hemos quedado en continente Y ya estaría Me tengo que ir, ¿vale? Así que Nada He salido con menos puntos No, no Yo igual, ¿eh? Así que Nada, chicos En plan Finalizo relación para YouTube Y finalizo directo, ¿vale? Así que Nada, eso Nos vemos Esas cositas, ¿no? Vamos a finalizar para YouTube Y ahora finalizamos para Twitch Que no sea nada, loco Nada, nada No te preocupes No es nada, no es nada Pero prefiero cortar Cuanto has de solucionarlo Y ya estaría Una cosa, José Lu Eh Dime, Ronete Eh Chao, YouTube Que no tenga sentido O sea No es nada grave, ¿vale? En plan No ha pasado tampoco nada Súper exagerado Pero Ya que llevamos tres horas y pico Hemos hecho un buen directo hoy Al final me lo he pasado bien Vosotros lo habéis pasado bien Pues ya está, tío En plan Ha estado Ha estado chill, ¿sabes? O sea Al final tampoco me voy a la hora De abrir directo Hemos estado guay Y mañana Os recuerdo Eh Esto también para la gente de YouTube Por si lo está viendo Pues Imagínate que ha adelantado El vídeo al máximo Y se puede colar por aquí A mandar Books ¿Vale? Books en el Discord Pues eso En el apartado VR Books Tenéis que mandar clips Eh De otros streamers De vosotros mismos Que mañana rezamos a todos los books ¿Vale? Y no va a tener sentido En fin Gente de YouTube Nos vemos Suscríbanse Abajo en la descripción Mi canal de Twitch Adiós YouTube ¿Cuál? 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 ¡Cuál? ¿Cuál?